Lo que platiqué el martes y de las dudas y preguntas, así, ¿qué les quedó? ¿Qué es lo más importante que comenté? En la opinión de las cosas. ¿Qué sacan? ¿Qué sacan de esa opinión? Nada. Que tenemos que conocer un poco de historia de los artistas. Para que todos estés escuchando. Que antes de ir a un lugar, tenemos que informarnos de su cultura, su costumbre. Para que cuando vivimos podamos adaptarnos a las formas de vida. Y podamos ayudarnos a poder. Me parece muy importante lo que acabo. Lo que sí, ya he ido. Ya he ido. La idea es, aparte de... El tema es, digamos, a la captura de ahí, es ir a dar más una imagen. No una imagen de la base de datos, de la base de la cuadra. De lo que... La base de ese piso que estábamos hablando. Y debe ser de claro. Pero no nos lo volvemos a decir. Vamos a hacer una teoría de ese sistema. Bueno, una de las cosas que veremos hoy es que la metodología y el interactuar con seres humanos también implica que tengamos la capacidad de adaptarnos a la realidad. Lo puedo escribir en un tratado metodológico, entonces se van a campus, revelen el maestro a todo. Agarren su metodología y tírenla por esto, esto, esto. Entonces, sí un marco de referencia que es de lo que más me quiero enfocar en el día de hoy. Mucho más enfocando a artesanía. Esto ya lo vimos ayer. ¿Cómo surge lo que llamamos artesanía o arte popular? El cual no me voy a poner a definir, si lo podemos discutir un poquito, pero no definir porque hay 300 definiciones. Esto lo vimos ayer. ¿Qué mueve al ser humano satisfacer necesidades? ¿Cómo lo logra a través de la organización de la familia y la sociedad? La cultura no es cultivar el espíritu en el sentido de que nos quieren hacer ver las fuerzas hegemónicas de la sociedad. O sea, ¿qué es lo primero que pensamos con la palabra cultura? ¿Qué es una persona culta? ¿Conocimiento? ¿Conocimiento? ¿Y nada más? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Reconoce de diversos temas? ¿Sí? Realmente creen que sí, que... Porque ya van dos que dicen conocimiento. Esa es una concepción más amplia. Pero generalmente, quizás fuera de las aulas de la universidad, música clásica, danza, artes plásticas, escultura. ¿Qué dice mi queridísimo Instituto Nacional de Medias Artes? Es que hay que llevarle la cultura al pueblo. Dice, ¡bolas! La del pueblo no tiene cultura. O sea, en el fondo es lo que están diciendo. Hay que cultivar a la gente. ¿Cómo suben estas concepciones? Bueno, yo en los 70s me tocó el surgimiento de un análisis de la cultura que decía, Esa cultura es una cultura de élite. Fue creada en el Renacimiento y ha sido un concepto cultural que ha manejado una élite. Pero también existe la cultura popular. La cultura popular es aquello que han creado los grupos en su diario de venir. Y hay indígenas, mestizos, puede haber una cultura regional, denme una idea de cultura regional, mexicana. El son jarocho. Hay zones, en todo el país hay zones. Son, el nombre y apellido. Son jarocho. ¿Qué otro hay? Son huastecos. Los zones que son los zapatos, todos los de occidente, ¿no? Los zones previos a que le pusieran trompetas al mariachi. Eran zones, jarabes y zones. Entonces, todas estas serían expresiones de la cultura popular. Pero también vimos en los 70s el surgimiento de la cultura de masas. Algunos de ustedes vienen de comunicación, ¿no? No recuerdo que alguien haya venido en el área de comunicación, ¿no? Bueno, había, hubo un hombre muy famoso, Marshall McLuhan, que habló sobre los medios, el mensaje era el medio. Y qué es lo que sucedió desde los 50s, bueno, desde los 30s, 40s. ¿Cuáles serían los medios masivos de comunicación que surgieron en el siglo XX? La radio. La tele, que es mucho más, es mucho más todavía. La prensa impresa. La prensa impresa, que yo creo que es la más antigua. Entonces, a través de un medio, tú llegas a mucha gente. Bueno, esto creó lo que ya llamaríamos la cultura de masas. La fabricación de productos para consumo indistinto a través de medios masivos y una falsa promesa de democracia, de democratización. Por eso va dirigida de consumo indistinto. ¿Quiénes van a ver las telenovelas? En un momento dado, está al alcance de cualquiera. ¿Quieres o no escuchar ese mensaje? Bueno, ya depende de otros. ¿Y qué es lo que Néstor García con Canclini empezó a ver y, de alguna manera, sistematizó en su libro de culturas híbridas? Él empezó a ver que los fenómenos de migración, campo-ciudad, campo-Estados Unidos, que los mismos elementos de cultura de masas, de cultura popular y de cultura de mí, estaban creando interculturalidad. Estaba surgiendo un nuevo sistema de intercambio cultural que, en un momento dado, podía incluir estas tres y otras tres conocidas. Hoy en día, cada día, ya se vuelve más cultura normal. Estoy usando una palabra que no me viene. El uso de los tatuajes se vuelve, se considera arte. El uso del grafite. El grafite ya está siendo aceptado como un elemento. Denme ideas de otro elemento de culturas híbridas que ya está logrando penetrar y difundirse de tal manera que tienes, de alguna manera, que hacer nuevos aprendizajes, ¿no? Más previamente al día. A ver, ¿qué otro elemento de expresión de cultura híbrida puede haber? Sí, videojuegos también. La cultura, ahora que estaba diciendo, que ahorita está tomando más poderlo, y la bicicleta, la forma de transportarte, o el patinete, la bicicleta, también es una cultura, todo lo mismo, ¿no? Claro, hay un rechazo a todo lo que implica el carro, el vehículo, la contaminación, cómo contribuir al medio ambiente, mover tu cuerpo, no estar con la pancita y esas cositas. ¿Qué es lo que funciona, por ejemplo, el arte de luchón con reglamentos populares? De eso hablaremos. ¿Quién lo funciona? De eso hablaremos. En cultura de masas y cultura híbrida, los últimos 10 años, ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que nos va a transformar, hasta nos va a transformar biológicamente? Va a haber una adaptación humana. Esto es, tú estás revolucionando todos los aspectos. Si tú tienes la pantalla aquí, ¿qué le va a pasar a nuestros hijos o a nuestros nietos? Les van a empezar a saltar los ojos, o a tener ojos más grandes, porque estás forzando, forzando tu vista. Entonces, esta parte biológica de la evolución humana va a tener un impacto. Y junto con este están todas las redes. Yo apenas, si puedo, con el Facebook y entonces el Twitter y el Instagram, yo digo, ya, no más. No puedo, porque no tengo la velocidad, no tengo la agilidad mental de pasar de uno a otro. A lo mejor soy yo, pero creo que no soy la de mi generación. Le digo a mi hijo, hijito, no te desesperes, yo estoy tecnológicamente, este, challenge, ¿no? No nací con el, con el, con el. Esas son expresiones que van a impactar en la parte. Entonces, estos elementos, yo los, se los pongo sobre la mesa, porque también tienen que ver con qué es lo que vamos a llevar y con qué vamos a llegar a las comunidades donde vamos a estar. ¿Cuál es nuestro bagaje? Y cuál es el bagaje de las comunidades a las que vamos a llegar. Bueno, hay diferentes, dos maneras básicas de cómo analizar el factor artesanario. Uno es lo que en la psicología llamamos émico, desde adentro. Y la otra va a ser la visión de aso, era hacia adentro, la ética, que ahora, ¿a dónde está la de eno? Entonces, el concepto de la palabra artesanía no existía. No era un término común. Los antropólogos en el siglo XIX y la mitad del XX hablaban de cultura material. La cultura material como la expresión, a través de objetos de los elementos de la conformación de la cultura. Es decir, ¿cómo expresas la satisfacción de tus necesidades? Con una cazuela. Esa cazuela, ¿cómo le imprimes ciertos elementos? Ahorita veremos ejemplos. La unión de tecnología y cosmovisión. A mí, ¿por qué me absolutamente fascina la artesanía tradicional? Porque me maravillo, no termino de maravillarme cómo a través de los siglos o los milenios el ser humano descubrió la materia prima. Entendió que la tenía que transformar, que a veces la tenía que juntar con otra cosa. Que eso, con eso iba a poder hacer un objeto. Y entonces tenía, esa materia prima se tenía que juntar con una tecnología para crear un objeto. Y si yo tomo un objeto y lo veo a través del mundo, hay objetos universales que resuelven el mismo problema y con soluciones estéticas diferentes. Y es que yo digo esto, es maravilloso. Y es lo primero que decimos, puse C.T. Y píjese. No, no podemos. Ahorita vamos a ver con más detalle cómo va surgiendo lo que les acabo de decir, la forma y la función, pero también la forma, el símbolo del Dios ceremonial. Entonces, estos son los elementos de la cultura material. Como decía nuestra lámina anterior, para producir nos tenemos que juntar. Esta idea del ermitaño en su cabañita autosuficiente en la punta del cerro no es muy real. Han habido casos, pero no es lo que ha hecho la conformación de la sociedad. Siempre nos unimos para intercambiar y fortalecer los procesos productivos. Hay una dimensión económica. Pueden ser valores de uso, a través de los cuales no hay un intercambio de dinero, pero sí hay valores, hay un tiempo, hay un esfuerzo, hay una serie de elementos naturales que se tuvieron que obtener y que tienen un valor. Quizás no les salga el económico. O los valores de cambio, que es donde ya se realizan las mercancías y los productos en el mercado, porque se comparan unos con otros. ¿Cómo puede un grupo humano ponerle valor a un cántaro o a una canasta cuando se encuentran en un mercado regional, en un mercado de domingos? Ay, gracias. Bueno, bueno. Sí, más o menos. ¿Cómo saben cuánto va...? Hablemos de la época del trueque. Pensemos en que todavía hay trueque en México. No mucho, pero todavía. Entonces yo llego con mis verduritas y yo necesito una canasta. ¿Cuántas de mis verduras me van a dar una canasta? ¿Cómo se va a hacer esta comparación? ¿Qué creen ustedes que se da ahí esencialmente? ¿Una negociación? ¿Una negociación? ¿Una negociación? Yo necesito la canasta. ¿Qué tanto que tiene la canasta necesita mi perduridad? Ese puede ser un elemento de necesidad. Pero yo creo que hay otros valores que entran en juego. ¿Hay carencias? Son varios, ¿no? Tiempo. ¿Tiempo, el valor que tú le des como de trabajo que hiciste ahí? Tiempo, trabajo. Tiempo, trabajo y los recursos. ¿Tengo el carrizo aquí a mi alcance o tengo que caminar ocho horas para conseguir el carrizo? ¿Escasez o abundancia? Todos estos factores que ustedes mencionaron le entran en juego. ¿Es el tipo de actividad económica? Porque, por decir, para las verduras solo es un agricultor, ¿no? Para la canasta se necesita un artesano y que además al artesano se propone de materia firma, ¿no? O sea, ella es como una actividad económica. En términos generales históricos, el artesano era el proveer, él iba atrás de materia firma. Porque justamente su relación con el medio ambiente circuncante lo que le hace, le permite experimentar hasta crear el objeto. Cuando hay una sociedad ya de opulencia, de excelentes, estilo mayas, estilo aztecas, entonces tú vas a exigir o vas a intercambiar o vas a invadir y vas a conseguir un tributo de aquello que es difícil, lo más escaso y eso va a tener más valor. O sea, mayas. Bueno, aztecas, yo creo que los aztecas son mucho más claros que los. ¿Qué objetos? ¿Alguien conoce la matrícula de tributos? Ahí deberían de buscar. Métanse a internet, es la cosa más maravillosa del mundo. Es un documento que el virrey de Mendoza hizo que pusiera los tlacuilos por escrito con iconitos. Provincia por provincia que dominaron los aztecas. ¿Qué era lo que mandaban cada ochenta días de esa provincia? Y están los íconos de los pueblos y luego todo lo que mandaban. Imagínense esta riqueza cultural, ecológica y la capacidad de los aztecas a través de los poxtecas, que eran los mercaderes y espías. Ah, es que aquí hay plumas de quetzal. Oh, pues vénganse las plumas de quetzal. Tantas plumas por mes o por ocho. Generalmente la unidad es ochenta días. Entonces, ahí sí estamos hablando de lujo. No cualquiera iba a poder tener plumas de quetzal en su penacho. ¿Por qué? Porque era de lo más valioso de todo el imperio reinato, como le queramos llamar. Pero generalmente, regresando a nuestra canastita de carrizo, casi siempre son los materiales circundantes. Ahorita veremos por qué se da la especialización. Entonces, hay una dimensión económica que puede ser visible o no visible. Y esto es, creo, muy importante que lo visualicen en sus salidas. Y también tenemos, y esto lo voy a abundar en un segundito, tradición e innovación. Para ustedes, ¿qué es tradición? ¿Cuáles son las características de la tradición? Se pasa por generaciones, no se cuestionan. Las costumbres y las tradiciones están institucionalizadas de conocimiento precedente de, digamos, de presentes generaciones, ¿no? Son protocolos, maneras de hacer cosas, de lograr objetivos institucionalizados en el sentido en el que se van llevando a cabo por generaciones, ¿no? Se repite el proceso, se va heredando todo ese conocimiento. Y en el campo artesanal, ¿no hay cambios? No cambia. Bueno, vamos a ver eso, eso es lo que vamos a ver en un momento. Entonces, si tenemos hoy en día, siglo XXI, tenemos que ver a la artesanía con esta otra, dentro de todo el fenómeno de culturas sin vidas y de que nadie vive realmente tan aislado, creemos que están aislados y no lo están. Vamos a ir viendo cómo Occidente va empujando, influyendo, pero lo importante es el capital cultural, si hay o no una capacidad de apropiación o si es una imposición, ¿no? Entonces, cuando es una cosa y cuando es la otra, es parte de lo que ustedes verían y es algo sumamente importante cuando uno va a plantearse un proyecto de desarrollo artesanal. Por eso les decía yo, ustedes van ahora por un verano, por un semestre, pero el impacto real de sus acciones se verán o se verían en la medida en que haya una mayor continuidad, que regresen otros grupos o ustedes mismos a la comunidad hasta que se pudiera ver qué fue lo que pasó, qué impacto se tuvo. El impacto ahora va a ser más que nada en ustedes, pero sí pueden dejar una semilla. Yo creo que es algo que hemos visto con el profesor Schultz, DACH, que tiene que haber un DACH y un DACA, DACA, en ambos sentidos para que sea una experiencia más enriquecedora. Todo tiene un origen, hablando de la cultura, el arte popular. Para mí hay dos raíces, lo utilitario y lo ritual ceremonial. Y todo empezó con lo utilitario. Luego surge la parte ritual ceremonial. Entonces, lo que les comentaba yo de lo maravilloso es los recursos naturales, se llaman recursos naturales. Las plantas, los animales, los minerales, se van a convertir primero en materia prima, en algo que yo puedo transformar. Y mediante herramientas sencillas y técnicas complejas, en objetos útiles para la vida cotidiana, ritual, festiva en las comunidades. Es decir, todo parte, todo objeto requiere un insumo. Ese insumo viene de la naturaleza o puede ser químico, pero de la naturaleza ya procesada. ¿Y cómo podemos visualizar esto? Bueno, lo primero, ¿se acuerdan que hablamos de las necesidades básicas? Bueno, esto es un lugar para resguardarnos. la arquitectura es uno de los elementos de la cultura material. Era, era, es lo primero que ha ido desapareciendo. Donde podemos ver una relación muy clara entre el medio ambiente, las formas de las casas, los techos de las casas, tenían mucho que ver con el clima. Voy a dar un ejemplo rápido. aquí, esta de acá abajo, es de Chamula, Chiapas, de los 70's. Esta, pueden ver, más o menos, no sé si pueden ver la foto muy bien, de qué es el techo. Es, es de Tejamaní, de, de madera de ocote, cortada muy delgadita y puesta. Estas, tres, estas dos son de palma, una es de dos aguas y esta es de cuatro aguas, también la de Chamula es de cuatro aguas, también la de Michoacán era de cuatro aguas y esta del Valle del Mezquital no se ve bien porque estaba la cosa de piedra, pero era de pencas de maguey seco la casa y el techo de un tipo de palma este, de la región. Es decir, ¿qué quiere decir cada una de estas? va mucho más allá de ser simplemente una expresión cultural. ¿Qué nos dicen cuatro aguas? Mucha lluvia. El agua tiene que escurrir. A veces, incluso vemos que algunos techos casi llegan al piso, en este caso no, este está más corto, este está más largo. Entonces, la arquitectura que fue creando el ser humano se adaptaba al medio ambiente. Techos altos, techos bajos en lugares muy fríos, techos altos en lugares muy calurosos, etc. Entonces, ya ahí estamos viendo un tratamiento diferente de los materiales de construcción a lo que vendrían que van a ser los objetos. Y esta se me metió, perdón. ¿Qué aspecto? Todos estos son de barro, bueno, casi todos. Todo esto es barro, pero hay diferencias en el diseño de estos objetos. A ver, mis queridos alumnos de diseño. ¿Por qué tiene este asas y un lazo? ¿Y por qué tiene un cuello angosto y una panza grande y luego dónde es de sentarse? ¿Cómo se llama el objeto para empezar? Porque es un objeto casi prehistórico hoy en día. Es un cántaro. El cántaro está desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya llegó el agua potable a las comunidades y hay una llave y al agua. A ver, el cántaro para mí es, bueno, todo lo que está aquí es la unión perfecta de forma y función de diseño y a lo que se va a usar y el diseño y la forma del objeto. ¿Qué hace un cántaro? Lo pongo en la cabeza, digo, ya fui al río, ya fui al manantial, ya recogí el agua, voy caminando. Si yo llevo una cubeta de plástico, ¿qué va a suceder? Se va a caer el agua. Voy a perder la mitad del agua. Pues ya estamos sobre la base de la física picada. ¿Por qué tiene un cuello más cerrado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El movimiento. ¿Qué pasa en el movimiento con el agua? El agua se desplaza al doble de su volumen. Yo no puedo llenar un cántaro. Se va a tronar. Yo tengo que darle suficiente lugar para que el agua en movimiento se desplace. Y le hago la boca angosta y lo tapo. Le pongo un olote o le pongo algo que lo tape. ¿Por qué está más ancha a la mitad? Pues es por donde va a moverse más rápido. ¿Por qué está más pequeña y plana en la base? Porque la puedo cargar aquí o las asitas se las pongo a la mula. O sea, hay muchas razones. Las asas también, cuando llego a la casa puedo colgar el cántaro. Es una obra maestra. ¿Cuánto tiempo llevó desarrollarla? ¿Quién sabe? ¿Cuántos miles de años llevó? Todos los cántaros del mundo tienen la misma, están resolviendo el mismo problema y tienen las mismas características. Veamos ahora esto de aquí. Este objeto ¿qué es? No es un cántaro, ¿verdad? ¿Qué es? Es una olla para cocer frijoles o para hacer un cocido. Aquí tenemos una estructura muy similar pero más ancha la boca. ¿Qué va a suceder con el calor y la ebullición? Lo mismo. Los frijolitos van a estar dando vueltas y vueltas y el cocido de res o de pollo va a estar dando vueltas y vueltas pero no quiero perder todo el calor. Si yo pierdo el calor se me va a pegar o le voy a estar echando agua obra maestra. Pensemos en lo que está acá arriba. ¿Qué hay hacia el fondo de esta foto? Las casuelas. Las casuelas. Bueno, esas sí las conocen todavía. Yo le engajo como. Casuela. La casuela no existía aparentemente aquí en la época prehispánica. Llega con la conquista. La casuela es todavía más abierta. Tiene una forma así redonda abierta. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en una casuela? Guisados. Guisados. El arroz. El arroz. El mole. El mole. ¿Qué necesito desde el punto de vista de la física? La relación de la física y mis ingredientes y lo que yo voy a cocinar. ¿Qué me resuelve la casuela? Pues caso contrario a la de abajo lo que procura es una evaporación más rápida, ¿no? O sea, para que se deshidraten más rápido los alimentos y ya los tenga así listos. Entonces, no quiero abondar en el resto de lo que tengo ahí. Ven ustedes la sabiduría que hay en cada uno de estos objetos. Y eso es parte de esta construcción de la cultura material. a través del tiempo. Tenemos ¿por qué surge la especialización? Aquí están los ejemplos de sombreros, canastas de carrizo, canastos encontrados para tortillas. ¿por qué están en estas cantidades y en este espacio? Comercio, ¿pero por qué? Por el recurso, ¿no? O sea, son recursos que hay en los hogares y los explotan a lo más que se puede para poder comercializarlos. Porque hay en un lugar pero no en otro. Porque los vecinos no lo tienen y lo necesitan. Y aquí es donde empieza ya la parte incipiente de lo que sería el intercambio y los valores de cambio. Porque no todos tienen el recurso. En la alfarería, una comunidad que tenga el barro, que lo haga y que lo use, bueno, hay valores de uso. Pero generalmente la alfarería y las fibras naturales son las que más crean especialización y se van a encontrar en esos espacios de los mercados. Entonces, aquí podemos ver que lo que yo quiero, lo que yo ofrezco y lo que me dan a cambio, tiene que haber una referencia, un comparativo del esfuerzo, el material, el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene más, qué lleva más trabajo? ¿Alfarería o cestería? Alfarería. Alfarería. ¿Qué lleva más trabajo? ¿Textil, alfarería o cestería? Textil. Y vean ustedes precios y ahí está siempre. ¿Cuál es la rama artesanal más humilde? Salvo las colitas de la serie. La cestería y la jarsería. Porque hay mucho trabajo para recolectar y preparar la materia prima, pero poco trabajo de transformación. Hay tres técnicas básicas. Eso lo verán con Lucía cuando les toque trabajar esto. Aquí vemos el vestido y el abrigo. Aquí lo que les quise mostrar es, bueno, estamos resolviendo el mismo problema, pero hay una gran diversidad. Es uno de los elementos culturales que ha sido de los más ricos, enriquecedores de esto. O sea, había un momento donde tú veías cinco huipiles chinantecos o cinco huipiles mazatecos. Todavía, todavía. Y tú puedes decir, este huipil chinanteco es de Ojitlán y este huipil chinanteco es de Usila y este es de Valle Nacional y este es de Ojitlán primera gala y de Ojitlán segunda gala y este otro es de tal pueblo y es de boda. Y este es para una autoridad, alguien que es mayordomo o mayordoma de la comunidad y esta es para una soltera y esta otra es para una viuda. Es decir, marcadores culturales, la ropa, la indumentaria son importantísimos marcadores culturales. Adivinen cuál es el elemento cultural indígena en mayor riesgo. Hay dos. Uno que es cultura material y el otro que es intangible. El lenguaje y la indumentaria. Es lo primero con lo cual dicen por esto me discriminan, yo no, gracias. Y le dan la media. Entonces, esto se está perdiendo a pasos agigantados, cada día son menos los grupos donde con orgullo lo usan. El arte popular ritual son los objetos utilizados para ritos de paso durante el alumbramiento, el bautizo, la pubertad, el matrimonio y la muerte. Durante el ciclo de vida de cada persona, según el contexto de su comunidad o pueblo, surgen objetos rituales que marcan acontecimientos y también hay objetos rituales de toda una comunidad, más de otra índole. por ejemplo, ahí vemos unas cazuelas, pero son unas cazuelonas, no son las cazuelitas que vimos arriba, son unas, ¿por qué? ¿Por qué este tamaño de cazuela? Hay que alimentar a todo el pueblo o a todos los danzantes, a un grupo de gente mucho mayor y entonces surge la cazuela ritual y no la hace cualquiera, surge la especialización dentro de la alfarería de aquellos o aquellas que hacen los rituales. ¿Qué otro elemento vemos aquí de ritualidad? En esta. Tenemos una talla de un santo y tenemos las velas, es decir, los elementos que son los intermediarios para crear el tiempo y el momento ritual, estos que son las varas de autoridad o aquí una niña de Chamula del paraje de Zajaltetí que se especializa en alfarería con unas vaquitas, ¿han ido a Chiapas? ¿No? ¿No conocen Chiapas? ¿Unos que otros sí conocen? ¿Han visto unas vaquitas para poner una vela en un portabelas? Pues no es un objeto decorativo, es un objeto ritual. Se pone en la casa donde está el altar de familia. Entonces, vemos que y se producen en ciertas épocas, nada más. Aquí hice mi trabajo yo, yo hice mi trabajo de campo en Chiapas, les comenté que había aprendido algo de Soxil y yo me enamoré de esta comunidad que en esa época se llamaba Magdalena, hoy se llama Aldama, que tiene que ver Aldama. pero ellos que son aguerridos están tramitando que les regresen el nombre de Santa María Magdalena para el municipio. Todos le seguimos diciendo Magdalenas porque es el nombre con el cual ellos se identifican. bueno, entonces me fui, me mandaron a conocer a otra persona y llegué un domingo y veo a Abrila vestida con este guipí vendiendo chicha, ¿saben lo que es la chicha en Chiapas? Es un fermentado de caña de maíz y una bebida. Y entonces dije wow, yo quiero conocer a esta mujer y quiero aprender a tejer con esta mujer. Yo ya tenía nociones, ya había aprendido algo de telar de cintura en otros lugares, en Sinacantán, en San Cristóbal, etc. Entonces ya estaba lista para graduarme según yo. Entonces aquí estaba Abrila con el molito, con su esposo, estaban vestidos para fiesta, esta foto la tomó mi hermano Antonio y y el huipil que vimos lo traía puesto en la fiesta esta otra mujer y yo estuve en casa de Abrila el día que esta mujer y su esposo que está del otro lado que era el alférez de la fiesta, el patrocinador de la fiesta y el carguero más importante se lo habían ido a pedir prestado a Abrila porque era el huipil más codiciado no codiciado en el mal sentido más respetado y admirable entonces pues llega me dice Abrila 20 temprano mañana vamos a hacer el ritual del préstamo del huipil traía ella y el marido traían cuatro botellas de agua ardiente entonces llegan y empieza todo un bolivol un boleo de lenguaje ritual que yo no entendía o sea era una velocidad y eran una serie de lenguajes que no eran los cotidianos y estaban y se echaron dos botellas y Abrila le prestó el huipil y se lo encargó muchísimo que por favor que no le cayera cera y que no se fuera a quemar y que borracha no fuera y a caer así a ensuciarle su preciado huipil etcétera etcétera ¿no? pasó la fiesta y entregaron el huipil adivinen cómo lo entregaron tomándose los otros dos litros de Porsche de que todo había entonces claro el uso y el abuso del alcohol nos puede chocar pero el alcohol se convirtió en un elemento ritual se incorporó a la ritualidad de las comunidades de los altos era tal el problema que de pronto llegó la Coca-Cola entonces la Coca-Cola empezó así como hablamos de culturas hibridas entonces se permitió sustituir la Coca-Cola por el alcohol pero adivinen qué 30 años después de que se están muriendo porque no sólo fue la Coca fue la Coca y las sabritas y y una serie el alcohol te mata de una manera y el refresco de otra pero quiere decir que el acto de beber sigue siendo fundamental en el espacio ritual comunitario aquí me da más una anécdota ese huipí yo se lo pedí prestado una vez a Abrila porque iba a ver una exposición en San Cristóbal y yo veía que medio sufría iba conmigo en el mestizo donde yo donde me rentaba un cuarto entonces decía Abrila pero y si me muero y tú tienes mi huipí allá en San Cristóbal y dice Mario se llamaba el mestizo no te preocupes Abrila yo agarro mi caballo porque ella nunca se había subido un camión yo agarro mi caballo y voy corriendo a San Cristóbal y lo traigo a tiempo para que te entierres en él este huipí para ella era el huipí con el que se quería enterrar llevárselo más allá entonces pasan los años yo me voy de Chiapas mi hermano sigue en Chiapas mi hermano se entera que Mola Abril el esposo había fallecido me avisa me dice oye falleció el molito y dije chín pues Abrila no va a aguantar la tengo que ir a ver entonces ya me voy a Chiapas a verla y este y me dice ¿te acuerdas el huipí que te presté? sí claro no me lo quieres comprar pero ¿cómo? mi madre ¿cómo? ¿qué no te vas a enterrar con él? no desde que te lo llevaste a San Cristóbal han venido y venido y venido y se lo quieren llevar yo ya no voy a poder descansar y si alguien se lo quiero dar dejar es aquí entonces me lo vendió en dos mil pesos de aquello que era un esfuerzo pero finalmente ahí el valor de uso el valor de cambio tenía otros elementos ¿no? Banamex nada más que no me pusieron el crédito mío y de mi hijo nada más pusieron colección particular pero si se fijan bien lo pueden identificar está entrando a Banamex al Palacio tu vida a la izquierda en el primer conjunto ahí está el huipip de Magdalenas de abril yo regresé la mitad de Magdalenas es muy zapatista y la mitad no es más lo triste que he vivido estos últimos años ocho años diez años es que todos los que eran zapatistas se salieron y se metieron a sectas religiosas hasta el año pasado había nueve grupos religiosos en Magdalenas los católicos los católicos tradicionales nueve sectas y los zapatistas y cada vez acorralados más los zapatistas ¿no? entonces yo llego y me hago amiga de los piscales los que cuidan la iglesia porque yo quería ver los huipides de la Virgen y quería meterme un poco más como retomar mi investigación de treinta años atrás y ver qué tan actualizado y qué tanto realmente serían ciertos patrones vigentes entonces los piscales me piden que les saque fotos no sé si sepan pero sacar fotos adentro de las iglesias en los santos no es aceptable bueno pues los dos primeros días donde estaban encerrados estaban planchando lavando no lavando no porque es así fue un ritual planchando colocando sacando de los baúles todo lo que se iban a poner las vírgenes y los santos estábamos a puertas cerradas pero el tercer día ya estaban vestidos en jeans en ropa occidental el tercer día era el primer día de la fiesta ya estaban vestidos con la magdalena esa foto no la tengo la tengo que meter un día entonces me pide un chico que le saque fotos y yo no me doy cuenta que él está parado frente al atrio y está el Cristo negro atrás de él yo salgo tomo la foto estaba lleno de gente y camino y me voy a la casa de otras personas que yo conocía yo nada más oía Marta Marta y yo llego a esa casa y me dice esta persona es cierto que tomaste fotos a nuestro señor de Esquipulas y dije no le saqué la foto al piscar que me pidió que le sacara la foto no pues ten cuidado Marta y entonces yo empecé a entrar así como ay dioses en que me metí y efectivamente salí y había un grupito junto a la iglesia y voltean y me ven y dije ojo entonces me llama la persona uno de ellos que hablaba muy bien español y este y que iba a entrar en el próximo iba a ser el como el secretario del ayuntamiento apenas lo habían este iba a entrar el presidente municipal y esta persona no me acuerdo el puesto entonces pues nosotros queremos saber quién eres no pues yo soy Marta Tuluc todo el mundo en Magdalenas me conoce yo aquí estuve y fue alumna de abril y ahí estoy yo haciéndome como que tratando de ser muy este si todos me conocen y cómo te podemos localizar ah quieren mis datos aquí están mis datos yo empecé a pensar qué está pasando cuál es la preocupación entonces ya como pude dormir y averigüé dónde vivía el este personaje y él vivía juntito a la casa donde yo estaba rentando el cuarto ya voy tempranito voy y toco la puerta y pues se la había echado bastante estaba un poquito crudo oh señora Marta yo oiga estoy muy preocupada no pude dormir me siento muy insegura no todo en sozinho yo siento que no soy bienvenida mire déjame que me bañe me acepta desayunar sí claro me acepta desayunar quién soy yo soy una mujer blanca a poco voy a aceptar un taquito de frijoles o o no voy a aceptar evidentemente tengo que sentarme a echarme el taco además para mí no es nada nuevo pero el compartir esa comida es un elemento fundamental de establecer una relación de iguales yo sí claro ya me senté y platiqué con él entonces le dije déjame decirte lo que pasó ya le cuento la historia de la foto me la había pedido el chico el fiscal y que no me di cuenta de las consecuencias me dijo pues te vas a tener vas a tener una reunión con todas las autoridades reunión con todas las autoridades tenía yo un castigo yo navegué con la bandera es que yo vine a saludar a mi madre Magdalena la virgen porque yo para esto había visto en la parte de atrás de la iglesia una muy peligrosa rajadura que cruzaba el muro imagínense un muro de metro y medio y ya lo cruzaba entonces yo empecé dije ah por ahí los voy a agarrar es que miren porque estoy preocupada por su iglesia esta iglesia se va a caer si no hacen algo y nos dicen bueno si es cierto que tú venías a ver y a darle tu saludo a la virgen de Magdalena tu castigo es que le tienes que hacer un huipi nuevo como ¿cuánto me va a costar? como 10 mil pesos pues no los traigo conmigo ¿no? puedo regresar me van a pagar un dinero y yo regreso y les doy el dinero para los niños entonces toda la historia de estas fotos es que estas dos hermanas se echaron el huipi en seis meses en tiempo récord y este es el huipi que estrenó Abrila patrocinado por Martita 30 años después de que yo había estado en Magdalena si yo quería regresar a Magdalena no había de otra entonces estas uno siempre aprende o sea se suponía que ya me las sabía pues no no me las sabía de todas todas aquí por ejemplo tenemos el nuevo fenómeno de Marta Jiménez Santis que parece ser que volvió a ganar el galardón nacional de una entrevista ahora se quiere y se está promoviendo esto como arte ¿no? y dice dice la institución que lo promueve porque nosotros lo estamos promoviendo más allá de la antropología estamos tomando algo de una expresión de la cultura popular y pasándola a una expresión de cultura de élite para ver si así la sociedad lo aprecia porque no lo aprecia en su sentido de uso ritual o de uso utilitario propio es un gran problema que estamos viviendo ahorita con lo artesanal y el arte popular ¿realmente lo tenemos que convertir en arte para que se aprecie? es una pregunta yo la dejo yo se las dejo así en el ¿o qué? ¿qué podemos hacer? para mí como antropóloga y se lo digo a los historiadores del arte no podemos combinar las dos cosas no puede ser un objeto con un gran valor artístico y estético que además tiene contexto de creación y no necesariamente solo de individuos con nombre y apellido entonces es una de las grandes encrucijadas que se está viviendo ahorita vamos a ver rápidamente porque me estoy clavando en esto sobre tradición y innovación estas fotos las tomó Donald Corddry en Michoacán en Pátzcuaro y Cherán en los 30 esto que ven ustedes se llama rollo es una media falta que era de lana y que eran 6 metros de lana de tiras tejidas en telas de cintura y que eran plegadas como smoking eran plegadas un plegado impresionante vean como están los plegados en la parte de arriba y que caían y que se sostenían con varias fajas esta pieza una investigadora ya encontró su origen español no es México pues yo regreso en los 70 a Michoacán y que me encuentro que le ven a esta foto vean otra vez esta foto mírenla ¿qué me pueden decir de esta de esta tradición? ¿qué me pueden decir ¿qué me pueden decir de zapatos tienen zapatos y de zapatos enseñan más pierna ¿no? enseñan más pierna exactamente la mini el mini rollo o el rollo mini no es de lana ¿cómo de qué será? satín poliéster nada más que si van ahorita son telas vaporosas traídas en un container de Corea translúcidos con bordados de de lentejuelas nacarado o sea no tengo la foto actualizada estoy fuera o sea van a una velocidad que no logro mantenerme ¿qué es lo que sí se conserva? la faja y ¿qué más? los dobles mismo rollo otro rollo ¿sí? para mí eso es fascinante porque sigue siendo una un elemento de identidad colectivo alguien lo empezó a hacer no sabemos quién y fue adoptado 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 por todas las mujeres del pueblo de los pueblos si fui un año que estaba de moda el crushed velvet el el terciopelo arrugado y fui y así y cada año en la fiesta pues hay que ver quién pone la moda porque yo me pregunto ¿quién es la que pone la moda? ¿quién lleva la voz disonante que todo el mundo puede ah Juana ahora trae no sé qué y órale vámonos esto nos habla de que se pueden sentir jóvenes y modernas dentro de los elementos de su identidad de todos los cambios que se están dando yo le apuesto más a esto a que anden con jeans y una playera ¿verdad? porque hay quien llora que ya no es el rollo de seis metros de lana le digo pues enséñame un borrego porque yo ya no veo borregos cuenta el tiempo que lleva procesar la lana ya socialmente ese tiempo ya no se da en los valores de uso ya no alcanza el tiempo y la vida son otros los valores pero se ha conservado esto y como ellos también bueno aquí las mazaguas es otra historia también las mazaguas las identificamos por el satín y una amiga mía que había estudiado diseño textil me hizo ver que dentro de lo lo único artesanal bueno habían dos elementos artesanales si ven el fondo bordado hasta abajo el fondo de algodón pegado al cuerpo con una tira bordada y la faja que no se ve pero yo le pido a los estudiantes de diseño que me digan cuál es la base de color que usan que los tres ejemplos tienen el mismo principio de color a ver quién le atina y yo lo estudié diseño la rueda del color dos complementarios y uno opuesto todos antes de que este color como se llama este verde limón el chartreuse se pusiera de moda ella tiene verde limón verde botella y color vino y ella tiene azul eléctrico azul marino naranja azul y azul morado ojo 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 caminan con una perfección aplican la teoría del del color y nunca fueron aguas de agua este este sentido innato es increíble pero qué pasó llegó la India María y se vistió de mazagua y las jóvenes se sintieron agredidas y menospreciadas y uno de los grupos con una un más acelerado pérdida de uso de la indumentaria son las mazanas entonces yo el otro día tuve una reunión con los de la universidad intercultural bueno esto es más de menos este de San Felipe del Progreso de la zona mazagua y les dije hay un artículo yo coordiné un número de artes de México sobre mazaguas hay un artículo de alguien que hizo un estudio un análisis de las películas de la India María y habló con los mazaguas le dije ¿por qué no buscan las películas? puedo conseguirle los datos de esta persona hagan una serie sobre la India María porque ustedes conocen las películas de la India María se criaron con ellas en el fondo en el fondo ¿qué es lo que está diciendo esta actriz en su en su 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 mensaje subliminal me ven como tonta pero no soy tonta pero esto no es el mensaje que captó el pueblo mazago entonces dije bueno si están trabajando identidad con los jóvenes hagan una relectura de las películas ¿no? como como un consejo porque hay que tratar de ver de las dos direcciones ¿no? lo que pasó Sinacantan han ido a Sinacantan Chiapas no otro pueblo lleno de moda aquí la moda se ha dado en color y en ir de puras rayitas rojo y blanco a unos bordaditos que les enseñaron las maestras de la escuela a bordados más grandes y a un guatemalteco que llegó a vivir a San Cristóbal que no sé cómo se conectó y lo acabo de conocer hace unos meses si quiero en qué listarlo y él introdujo la máquina de coser que quitándole el pie puedes bordar con esa máquina de coser hoy en día estos bosques floridos en Sinacantan son el producto de una enseñanza de pasar de bordado a mano a bordado a máquina no todos lo hacen se ha vuelto una especialidad pero eso no es lo único aquí vemos como azul eléctrico y aquí vemos cuando era como palo de rosa misma pregunta que me surge ¿quién pone la moda? tienen dos fiestas al año en Sinacantan en enero y en julio principios de agosto entonces tú ves un mar de azul eléctrico debe haber alguien con palo de rosa porque seis meses después un mar de palo de rosa y a lo mejor alguien lleva verde ¿quién pone la moda? entonces esto es de alguna manera una manera de decirles ojo la tradición y el cambio son cualidades de la cultura no es estática puede que los cambios sean imperceptibles o pueden ser muy perceptibles yo les he enseñado cambios perceptibles como para fortalecer el argumento pero esto si lo van a ver en las comunidades a las que ustedes van ¿quién es la persona innovadora? ¿qué impacto tiene la persona o la familia más innovadora en el resto del pueblo? es una tensión es una tensión entre tradición entre cambio entre los viejos los jóvenes entre muchos factores y es importante en su diagnóstico tener claro quién es quién porque si estoy con la familia más tradicional o tradicionalista y mi idea es introducir el cambio no estoy en el lugar más adecuado entonces rápidamente los valores de uso son aquellos que tienen un un valor en su producción que al que no se le adscriben elementos monetarios sí tiempo pero no monetarios y los valores de cambio surgen con especialización con el intercambio que ya es mercantil puede ser trueque o puede ser dinero el dinero se ha vuelto el elemento más común para valorar aquí ejemplos también de cambios en la huasteca fui hace como 15 años este niño el abuelo le está pintando con los colores más tradicional no perdón colores modernos y él tiene los colores más tradicionales pero miren lo que dice su pintura corporal ya estamos hablando de elementos de interacción con la sociedad y con los problemas seguramente había ido a Estados Unidos o había ido a trabajar a las ciudades ¿no? entonces bueno como les decía yo ¿para dónde vamos? aquí tenemos el caso de Papantla de la indumentaria muy tradicional luego no sé cómo llegaron las gazas los encajes industriales y hoy ¿para dónde vamos? posiblemente para los jeans y la planera ahora veamos la otra visión ¿cómo hemos la sociedad occidental concebido a la artesanía a la arte popular? pues le ponemos nombre artesanía tradicional artesanía contemporánea artesanía étnica arte popular artesano urbano artista plástico popular es decir nos vamos de cultura material a una serie de nombres y apellidos y cada uno con una descripción ¿qué es lo que sucede? se reorganizan los procesos productivos ¿por qué? porque en general se está produciendo para un nuevo consumidor cuando empieza ya a perderse el uso ¿qué hace el capitalismo? capitalismo busca ampliar sus mercados ¿les conviene a ellos la alfarería tradicional? no ¿qué sucede en un mercado tradicional en un mercado? ¿qué llega? llega el pente llega el tazóncito hablemos simplemente de un tazón llega el pente o llega una taza de guanajuato de pasta blanca producida en un taller semi-industrial el pente ya sería cumple la misma función la la este ¿cómo le llamamos? ¿lo de los pueblos? ¿pocillo? de barro cumple la misma función que el de pasta blanca que el de pente ¿cuál va a ser el más económico? el de pente entonces de pronto producir ese pocillo es más costoso que comprar y esto a nivel regional entonces ¿quién se vuelve el consumidor de ese pocillo? nosotros entonces si ustedes van a Michoacán van a para mi suegra y empiezan a ponerle dichos chistositos y cositas y le cambian el color y le ponen flores etcétera ¿por qué? para llamar la atención para llamar la atención entonces no no somos los diseñadores los que estamos en un momento dado generando el cambio son las condiciones es la economía la que más ha tenido un un este un impacto luego llega el gobierno en el cual yo trabajé muchos años no critico sino conocimiento de causa ¿quieren un apoyo? ¿y qué es lo que les dicen? organícense como si no estuvieran y junten juntense 15 gentes llenen esta lista y les podemos dar un apoyo pero que no sean familiares perdón ya empezamos mal ¿con quiénes nos vamos a entender mejor? con la la gente con la que convivimos constantemente y más y más estamos viendo problemas sociales entre en al interior de familias y entre familias porque los elementos de toma de decisión colectiva son muy incómodos en el capitalismo y en la supuesta democracia representativa ¿qué dice la democracia? una persona un voto ¿qué sucede en los espacios de indígenas y donde hay colectividad de las tierras ¿cómo se toman las decisiones? ¿consenso? ah no el consenso no es lo más antidemocrático que hay entonces esto ha sido una lucha frontal desde los 30 desde los 1930 por erradicar estas formas de organización y lo llevamos a cabo como programas de gobierno júntense 15 que no sean parientes ¿qué estamos haciendo? estamos yéndonos contra el corazón de las formas de toma de decisión y de trabajo donde a lo mejor van a haber menos problemas a lo mejor van a haber menos problemas entonces este tipo de aspectos vienen de fuera luego en en el factor la dimensión socioeconómica vista desde afuera pues el gobierno vio a la artesanía desde los 40 como un medio para generar creyeron que era para generar empleo ¿cuál es la diferencia entre generar empleo y generar ocupación? hay una gran diferencia la remuneración la remuneración un empleo que te da una remuneración fija ¿qué más te da? ciertos derechos ciertas obligaciones ciertas obligaciones suscritas en un convenio un contrato prestaciones prestaciones con el paréntesis antes daba bueno ahora con el outsourcing se están lavando las manos de las prestaciones o sea yo ya no te doy seguro social yo ya no te doy antigüedad etcétera etcétera pero todo esto tiene que ver con la forma en que se están creando las las relaciones ¿qué es una ocupación? a diferencia de un empleo yo asumo la responsabilidad de la producción de la comercialización de las utilidades si hay o no hay entonces el gobierno pensó que apoyando a la sanidad generaban empleo años después en los 40 para los 70 se dieron cuenta que a duras penas a lo mejor apoyabas el auto empleo porque eso de empresa ya nos fuimos un poquito arriba ¿no? o sea generamos ingresos y esto ha permitido tener circulante un poco de dinero en casa un artesano generalmente una artesana que vende sus productos vive un poco mejor mejor que alguien que no lo hace y que está dependiendo de los cultivos cada cuando cosechas maíz una vez al año si te vas y estás en la vertiente del Golfo 2 hortalizas ¿cuál es el ciclo? entonces ¿de qué vive la gente mientras no generan ingreso? los hombres tienen que salir a trabajar y a vender su fuerza el trabajo esta es la realidad el café que van a ir también los que les toque café ¿cuántos meses del año esperas y cuidas tus cafetales para que se dé la cosecha y luego se tenga que beneficiar o semi-beneficiar antes de que tú no vendas y tengas un ingreso ¿qué vas a hacer todos esos meses intermedios? pues vendes tu fuerza el trabajo es la moneda de oro hoy en día de las personas y finalmente pues hay un también visto desde afuera si ya cambió el consumidor si el consumidor mayoritario somos nosotros ¿qué es lo que vamos a empezar a pedir? a exigir a buscar lo más tradicional vamos a presionar vamos a empezar a presionar a los productores a una de dos a innovar como es la tacita con la leyenda a adecuar a adecuar su producto a mi estilo de vida a mi mesa a mi comedor a mi sala a mi baño que mis objetos son diferentes a los objetos de la casa campesina y si el artesano no lo puede hacer por su cuenta ¿quién lo va a hacer? ¿quién va a ser el intermediario entre el producto tradicional las necesidades del comprador ¿quién es el que supuestamente la escuela le enseñan el diseñador? ya hablaremos de esta situación es decir bueno me voy a brincar esto porque desafortunadamente también ya cambió el comprador si yo hubiera hecho un análisis en los 70's había mucho comprador de arte popular y artesanía los los llamados baby boomers ¿dónde estamos los baby boomers? aquí fueron los mochileros utópicos la gente que viajó en los 50's 60's 70's se sentaban vivían comían se echaban un taquito iban a los mercados compraban se lo llevaban a su casa no sé si en alguna casa de ustedes alguno de sus papás fue mochilero utópico no ninguno de ustedes vivió en una casa llena de arte popular mi mamá tuvo una tienda de arte popular entonces yo viví conviví mi papá tomaba fotos y las hacía postales y mi mamá tenía su tienda y yo viajé por todo México de niño a lo mejor por eso soy de arte popular por eso me gusta el arte popular pero ¿qué pasó? ¿qué pasa con ustedes? ustedes que son la generación X o de la generación alta tecnología o creo que ya le llaman GEO ¿está muy bien? ¡ah! ustedes son milenios me falta actualizar me falta otro cosito de los milenios ¿sí? yo de pronto empecé a ver que se vendían y vendían unos nichitos de latón con el santo niño de Atoche con Frida Kahlo y con la virgen de Guadalupe y las bolsas con Frida y la virgen ¿no? y las flores de plástico y todo esto eso es arte popular ¡ay mira qué bonita artesanía compré maestra Marta! qué bonita artesanía loquich loquich como un anhelo de algo bonito loquich convertido en estético chistosito y rollo del enmascarado ¿no? la tacita con el enmascarado y las máscaras de los enmascarados todo lo que es el fenómeno urbano del del la lucha libre la lucha libre que es un fenómeno cultural urbano no le quito su valor pero decir que eso es artesanía me cuesta un poco de trabajo entonces hoy en día la gente de mi generación con hijos que están en la universidad ya no me cabe ni un alfiler en mi casa pero eso no es lo más grave yo no veo que a mis hijos les interese ¿qué voy a hacer con toda una vida de coleccionismo? pues me late que sí porque están tocando las puertas de los museos oye te quiero donar ya ni siquiera te quiero vender te quiero donar mi colección y el museo se voltea y le dice con un millón de dólares para que yo pueda pagar a largo plazo la conservación la investigación de tu colección muchas gracias entonces ahí ya están saturados los museos cada vez con menos presupuesto y no están con los brazos abiertos esperando la colección de los baby boomers y ustedes que ni siquiera lo voltean a ver ¿qué está pasando con el artesano? démosle la vuelta ¿y qué sucede con el artesano? ¿qué creen que está pasando? no está vendiendo no está vendiendo un puñado entonces hay una grave pérdida y entonces rápidamente me regreso esto es lo que yo he visto en los últimos años más o menos esto lo esto lo publiqué con un compañero en 2003 hace más de 13 años empecé a ver esto sin estudio sin sin levantar encuestas nada más saliendo a campo y viendo ¿qué nos dice? el 80% del artesanado ahorita tiene de 30 bueno ya pasaron 13 años 40 a 80 años el artesanado activo del 20% que queda solamente un 15% un si un 15% tiene de 20 a 29 o ahorita sería de 28 a 30 años solo un 5% está entrando a aprender los oficios de sus familias si yo agarro por eso están estas flechitas si yo agarro de color rosa y las sigo para arriba entre las dos flechas ese es el número de artesanos que tengo ahorita si yo me voy a los de 20 a 29 en 40 a 50 años ¿cuántos artesanos me quedan? y si solo el 5% está entrando ahorita pues voy a contar con los dedos de la mano eso es lo que va a pasar con la maestría tradicional y todo el mundo va a decir no Marta siempre viendo el vaso medio vacío pues en el 2008 Fonart hizo un sondeo logró meter dos variables al censo general de no el censo general de población los censos económicos ya me había corrido mi exaluna ya no lo queremos pero si se quedó con el gusanito de esto adivina en qué en el 2008 el resultado fue que ya no podemos hablar de 10 millones si acaso 4 o 5 nada más hay que abrir los ojos y ver lo que está pasando entonces algo más me dice ay que te preocupa otra cosa surgió por eso yo digo claramente la artesanía tradicional está en alto riesgo va a sustituir la otra cosa no lo sé les tocará a ustedes queridos no a mí pero sí creo que es mi mi obligación decirles esto es lo que está pasando entonces por un lado se habla del patrimonio cultural intangible y se habla de patentar y proteger y que proteges para quién para cuándo tiene que ser una cuestión social ustedes no tienen la culpa no estoy diciendo tú tienes la culpa no pero sí creo que tenemos que es la importancia del proyecto del maestro Schultz hacer conciencia ¿saben qué? esto no esto no se reproduce por sí mismo ya no ya los elementos culturales de poesión ya no cuando las hay aplauden y dicen wow comunidad ideal cada vez es una excepción yo les hablo de la tendencia si van a Sivacá y piensan Marta está loca porque aquí sí está vigente qué bueno pero en Tenex ya no viste nada tradicional o sea la vestimenta ya se perdió ¿qué está pasando con el barro con la vida cotidiana y lo que cuesta producir y lo que está dispuesto el pueblo porque es alfadería para el pueblo a pagar ¿realmente recuperan su gasto de inversión? lo dudo realmente lo dudo están ¿cómo se llama? subsidiando su producción los alfareros y los hijos dicen estás loco no le sacamos ni para recuperar nuestros gastos entonces esos son los retos esa es la realidad que tenemos que analizar es decir entonces ¿qué podemos hacer? ¿cambiar al consumidor? ¿hacer cosas para un consumidor de más recursos? ¿cuántos de ellos hay? ¿cómo le llevo? es una opción pero dudo que una comunidad completa 32 talleres puedan todos irse para ese consumidor de alto ingreso algunos quizás bueno aquí ¿por qué? ¿cómo cambió la artesanía? cuando yo estudié antropología y cuando trabajé en el gobierno de ser bueno el artesano es el que produce es el dueño de sus medios de producción pero se queja que no puede comercializar y no conoce al consumidor y esa realidad 40 años después sigue siendo muy parecida quiero vender pero cuando no es un producto regional quiero vender pero no sé ni cómo costear ni a quién vender ni qué vender no quieren mi blusa tradicional o mi cazuela ya no se vende igual ¿qué fue lo que sucedió con el inicio de la globalización? pues para acá el consumidor es el que decide lo que quiere comprar porque tiene productos una gran amplitud de opciones de productos que comprar el consumidor es el que marca la pauta muy de la mano con el comercializador porque hay quienes me dicen no marca el consumidor por sí solo no comercializador es el que controla pero si han llevado han tenido estudios de mercado han llevado en una materia de estudios de mercado ustedes saben muy bien que hay una especialización dentro de la mercadotecnia de tendencias y que ven que está usando y comprando el consumidor y de ahí lo toman para hacerlo ya más como un producto este mercadeable entonces el grave riesgo y está sucediendo aquí en México no sé si les tope a ustedes a lo mejor en Tenextatilonia haya un caso como este el comercializador empieza a darle los medios al productor ¿qué sucede en ese caso? ¿en qué se convierte el productor? en un maquilado ya en muchos que se están dando entonces no se pierde la artesanía pero oh surprise pierde el control pierde ser el dueño y pierde la posibilidad de una utilidad si es que alguna vez la tuvo este ahorita es el gran reto de los de los productores si no tienen más información de mercados de qué quiere el consumidor o lo deja o alguien los pone a trabajar y en ese caso de la maquilaje tanto conserva su calidad de artesanía ¿no? porque ya el producto está como vendiendo su alma y a lo que ya no tiene control sobre pues el diseño o nada pongan en el mejor de los casos que todavía el producto guarda elementos de tradición ¿por qué? porque van a vender algo que sea que tenga ese toque de esa etnia ¿no? entonces si tiene el elemento de identificación étnico el marcador étnico pero le dicen yo te doy la manta o te doy el hino yo te doy los hilos yo te digo dónde colocar el diseño y cuántos diseños colocar y te voy a pagar por cada diseño que bordes o por tu tela de telar de cintura con tales características entonces es es algo que ahorita empiezan a surgir tesis hay mucha gente buscándome para que asesore sus tesis de ¿quieren medir el impacto que tiene el papel de los diseñadores y los empresarios con respecto a los a los tradicionales no nada más generé ingreso generé otra vez genera su ocupación me invitaron a dar una plática en Chiapas y yo les dije y creo que se enojaron conmigo ese grupo de jóvenes que tienen buen corazón pero al mismo tiempo creo que las hice pensar les dije ok ustedes están generando el diseño y son las dueñas de la son control la comercialización entonces se acercan a este grupo de artesanas en una familia o dos en un grupo y les dicen que hacer mismo telar de cintura o mismo misma iconografía con ciertos cambios que está sucediendo no usar la palabra maquila bueno se les pararon los pelos de puta no somos malas no no estoy diciendo que sean malas estoy diciendo que es lo que está pasando puede no gustarnos el tema quieren salir del ciclo de maquila entonces hay que analizar las cadenas de valor ustedes invierten ustedes toman un riesgo ustedes comercializan ustedes tienen el elemento que les enseñaron en la escuela de diseño su creatividad que parte de la cadena de valor le están poniendo a las artesanas su loja lo que ellas saben hacer y ustedes dicen es que les pago les doy un precio justo por su mano de obra ya con eso se lavaron la conciencia perdonen eso se llama maquila entonces que podemos hacer tienen que meter en el factor de su precio tienen que meterle un valor a la tradición tienen que tener un valor adicional o va factorado dentro de la cadena del costeo o si tienen utilidades regresan yo sé que son pequeñas empresas y que están batallando pero desde ahorita se lo tienen que plantear no esperar a que sean exitosas y tengan utilidades sí porque no es lo mismo que una costurera por ejemplo una costurera puede estar 8 años y sabe que alguien que tiene una tradición o sea el estar 8 horas frente una máquina es un oficio pero todo lo que estamos hablando es un arte y un oficio entonces si yo solo pago por el oficio y no tomo en cuenta esa parte del arte que puede llamarse tradición pero es una expresión artística creo que ahí es parte del debate y la discusión que se está abriendo ¿no? bueno transformaciones el arte popular cómo se ha ido transformando Okumichu han oído hablar de Okumichu de los diablos de Okumichu qué barbaridad si hubieran más museos de arte popular los mandaría hay uno que se llama museo de arte popular pero no estoy muy segura del mensaje pero si salen fuera vayan a los museos de arte popular Okumichu es muy famoso por sus diablos y lo que hacían en esa comunidad eran silbatos y hubo un artesano uno en particular Marcelino Vicente que fue muy creativo era una comunidad de mujeres alfarelas y él empezó a hacer alfarería seguramente no por favor no me lo tomen a mal no es un comentario homofóbico al contrario probablemente era homofóbico tomando el papel asumiendo ciertos roles que eran considerados socialmente de mujer fue el primer hombre y tenía mucha creatividad y él introdujo los diablos y después ya se volvió una arzanea de todo el pueblo de todos los diablos y los diablos cotidianos y el diablo en el avión y el diablo doctor y el diablo subido al camión y todo esto y hay mucha creatividad de todo el pueblo esto empezó en los 70's el gigantismo no me voy a meter ahorita a esto porque ya me comí buena parte de nuestro tiempo este es otro caso muy interesante alguien es de Chihuahua alguien es de Chihuahua queda un poco lento este señor Juan Quesada nació artista porque hay gente que nace artista él para mí lo demuestra en su comunidad junto a casas grandes se llama la comunidad Juan Marta Ortiz vivían de ser ferrocarrileros o de una cerradera que había y Juan dibujaba Juan se encerraba en una bodeguita con ca y buscaba cosas y dibujaba y luego se le acababan los muros y lo quitaron y Juan iba por la leña y buscando la leña encontraba tepalcate ¿saben ustedes lo que son tepalcate? son restos son pedacitos de cerámica y él decía ¿pero esto quién? y al más grandecito se iba a las cuevas a cuatro horas caminando y encontraba ollas completas y entierlos adentro de las cuevas decía esto lo hicieron mis antepasados dijo yo quiero hacer nada ningún extranjero había llegado nadie había llegado a Mata Ortiz ¿saben? imagínense cuántos años le llevó reinventar el proceso cerámico con el puro ensayo y error y ensayo y error y metiéndole la uña al tepalcate ¿cuántos años le llevó hacer una olla a Juan? 15 años y ahí son sus ojitas y un gringo se pensó a Macal que vivía en Utah viajó al sur de Arizona no al sur de Nuevo México entra a una tienda de esas de Cheerios ¿no? Cheerios de Devin Nuevo México y encuentra tres ollas y él había estudiado antropología y esas tres ollas y le dice oye ¿qué onda con estas tres ollas? te las voy a comprar no pues nos las trajeron dos gentes en un burrito que cruzaron la frontera en burrito ¿no? esto debe haber sido si Juan 70 menos 40 estamos hablando de los 60 ¿no? todavía la cosa de la frontera y el narco y todo eso todavía no era tan fuerte cruzaron la frontera le vendieron al señor las tres ollas compra las tres ollitas se regresa a Utah y en la primera oportunidad le saca fotos a las ollas cruza la frontera y empieza a preguntar ¿quién hace estas ollas? ¿quién hace? y baja y baja y baja y él está buscando una mujer ¿por qué? porque en el sureste de Estados Unidos todas son alfareras todas las Pueblo y las Hopi y las todos los grupos del sur son alfareras entonces finalmente alguien de casas grandes lo manda a Mata Ortiz por el río siguiendo el río y alguien le dice ah, las hace don Juan toca la puerta sale Juan mucho más joven que aquí y le dice estoy buscando a la persona que hizo estas ollas ah, sí, soy yo y ahí tenía 15 ollas y entonces empieza una relación de mecenazgo que no es lo mismo de lo otro que estamos hablando ¿qué sería una relación de mecenazgo? ¿cómo se va a distinguir de la otra relación que hablamos de una relación más mercantil? pues el mecenas te paga por lo que sabes hacer fomenta tu trabajo haz lo que quieras pero hazlo yo te pago le dio una igual por mes que salía de su bolsa que no era un hombre millonario había obtenido una pequeña herencia y se echó en Juan su herencia y Juan empezó a hacer ollas más grandes y Juan empezó a perfeccionar su arte y hoy en día ya obtuvo el premio nacional de ciencias y artes me enorgullece de haber sido una de las que lo propuso hay un artes de México si quieren saber la historia de Mata Ortiz hay un artes de México que yo coordiné y una exposición que ahorita bueno, hasta allá no sobre la historia de Mata Ortiz como un pueblo redescubre sus raíces 600 años después y un pueblo completo vive de esto es un factor totalmente diferente a un coyotepec y a un mentepec y todo eso de la nada aparentemente de la nada surgen pero hay una serie de elementos unos años después descubrieron que la abuela de Juan había sido una alfarera de origen rarano entonces dices hay más quizás la genética también se transmite en un momento entonces estos son casos extraordinarios y excepcionales ¿no? bueno cuando yo me acerqué a formar la asociación civil la asociación mexicana de anticultura popular yo ya había trabajado en el gobierno salí del gobierno formamos la AC porque yo tenía una gran inquietud el gobierno no servía para hacer proyectos de descarga de la asociación se los dije ayer se los reitero todo es a media buenas intenciones a lo mejor los que trabajamos en los programas tenemos los muchos más buenas intenciones todo obra en contra el dinero no sale a tiempo tienes un jefe que no entiende una metodología o no hay una metodología no hay lo más importante que fue lo primero que dijeron al iniciar la plática hoy no hay seguimiento no hay la posibilidad de un compromiso en los tiempos que requieren los productores no nuestros tiempos no los tiempos del gobierno no los tiempos de nosotros incluso como mecenas o como empresarios microemprados son los tiempos porque se tiene que dar una serie de factores entonces lo primero para mí trabajamos con elementos que tienen algo sumamente importante ¿qué es lo más importante que tiene que expresa cualquier objeto de arseño de arte popular? una palabra que no está aquí afortunadamente identidad yo veo un objeto y sé de dónde es y ahora me están saliendo con una serie de innovaciones que empiezo a ¿y esto de dónde es? pero lo más increíble es cuando tiene identidad si no sé exactamente el pueblo tengo una idea sé cuando es mexicano y cuando no es mexicano claro todo esto también implica que uno cultivelo cultive el conocimiento pero en términos importantísimos ese objeto expresa identidad a través de la historia la cosmogonía que ya les enseñé a través de la organización incluso a través de la tradición y la innovación que ya les enseñé esa identidad se está conservando aún en la transformación refleja el medio ambiente también ya lo explicamos ya lo trabajamos ahorita materiales regionales procesados o tecnologías que pueden cambiarse pero que finalmente deben conservar esta relación ¿a qué sucede en el desarrollo? el artesano generalmente o las artesanas dicen ayúdenos porque esto no se detiene ¿qué podemos hacer para mejorar la venta? rara vez dicen ¿qué podemos hacer para conservar nuestras raíces? él no estaría de por más también trabajar algo de cómo conservar las raíces o cómo conservar la dignidad y no verlo como un elemento de discriminación y racismo requiere un trabajo largo de cómo afianzar ese sentido de identidad aquí es donde entra diseño y mercado en esta relación económica ya platicamos muchas veces hay que reorganizar los procesos y lo que se busca yo no hablo ni de empleo no hablo de ocupación hablo de un bienestar social y económico eso es a lo que aspiramos y que ellos puedan determinar cuál es ese bienestar cuáles son sus niveles de bienestar el martes hablé mucho de aspiraciones ese bienestar son las aspiraciones y cómo puedo llegar a cumplir con esas aspiraciones poco a poco generalmente esto ya lo vimos que es la sustentabilidad les había preguntado qué es desarrollo bueno es un conjunto de acciones planificadas para lograr objetos y metas lo que tú decías una metodología necesitamos un buen diagnóstico del diagnóstico va a salir la estrategia si algo se está perdiendo si queda una familia o un viejito en la comunidad que sabe hacer eso ¿qué tenemos que hacer? aprender rescatar y ese rescate mucha gente gringa dice haz un video haz un registro paso a paso yo les digo es importante pero no es la mejor manera ¿cuál creen ustedes que es la mejor manera de incentivar un rescate cuando solamente te queda un viejito y una viejita? pues ensuciarse las manos no ir a con él y aprender o sea si realmente nos interesa rescatar pues vamos nosotros ¿no? en parte pero requieres mucho tiempo ¿qué más puede aprender? encontrar a niños encontrar buscar fomentar una relación enseñanza aprendizaje pueden ser niños pueden ser mujeres de 30 o 40 años que no lo aprendieron para mí es como un idioma hoy en día hablo ¿alguien es de origen indígena en este grupo? nadie ¿abuelos? ¿mis abuelos? nadie los sobrinos de la persona que vive conmigo que me ayuda con mi vida cotidiana ella es de origen ñañú ella es aprendió español a los 18 años ni su hija ni sus sobrinos lo hablan lo entiende ¿qué sucede si yo entiendo el ñañú pero no lo practico? ¿en qué le voy a hablar a mis hijos? en español en español y cuando se mueran los abuelos igual lo mismo sucede aquí una técnica para mantenerse viva debe ser practica la mejor transmisión es la transmisión de las manos en la masa ustedes pueden ser un primer elemento pero para mi gusto habría que asegurar que gente de la comunidad fuera la que lo aprendiera ese sería si nuestro diagnóstico nos dice que hay una pérdida brutal otra posibilidad es una revitalización porque nuestro diagnóstico nos está diciendo ¿qué? ¿por qué voy a revitalizar algo que está así ¿qué tengo que ¿qué me tiene que arrojar el diagnóstico? ¿me tiene que decir si hay autoconsumo o si están dependiendo 100% de la venta al externo? sumamente importante ¿quién produce y consume ese producto? porque la revitalización sería el caso donde yo vendo para ellos venden hacia afuera y necesitan nuevas ideas necesitan estos puentes de comunicación entre el diseño y la mercadotecnia no solo el diseño ahorita lo vemos obviamente pero también necesito en este diagnóstico necesito trabajar ¿qué pasa con la materia prima? ¿qué pasa con la tecnología? ¿qué pasa con la organización? ¿y qué pasa con el producto? no se trata simplemente decir ah que en vez de un huipi hagan un lapicero esto es solo ver el objeto pero no estás viendo los otros aspectos entonces entre mejor entre más integral sea el diagnóstico mejores conclusiones de estrategias voy a llegar a plantear y a proponer ahorita ¿cuál es la que sigue? quiero pasar a bueno en el libro que hice hace muchos años que la guam ya escañó y tienen por ahí no sé dónde en el huevo que se llama ¿cómo acercarse a la artesanía? no está en huevo que bueno bueno yo tengo que hacer algo con eso creo que lo voy a convertir en un libro electrónico creo que se merece ser convertido en un libro tiene limitaciones yo lo leo hoy en día y digo ay pero ¿cómo dije eso? pero es que yo ya sé más ya viví el ciclo de la comercialización que me cambió toda la perspectiva pero ese librito tiene sus tiene sus sus méritos entonces este les prometo que pronto lo convertiré en un libro electrónico entonces yo lo que me planteaba era ¿qué hay detrás de un objeto? ¿cómo puedo distinguir las diferencias entre objetos similares? la clave está en el proceso de producción y esto no lo dije yo lo dijo Victoria Novelli una gran y que está en el polo de económica pero también los valores ¿qué valores tiene la artesanía después de lo que hemos platicado? consejamos cuatro valores ¿cuál sería el primer valor? ese es lo económico no valores más intangibles no no es el valor ambiental o sea el paisaje y el material ese es un valor otro valor es el valor social ¿cómo nos organizamos para producir? ¿cuáles son nuestras capacidades de producción? hay división del trabajo hay el caso de un Vicente Marcial que los hombres empiezan a entrar a un campo de trabajo que era más era exclusivo de las mujeres se conserva o no las edades todo esto hay valores culturales la identidad y hay valores económicos entonces se va moviendo todo esto en nuestro diagnóstico hay que tener en cuenta y yo han oído hablar del caracol no como una empresa sino como una realidad ¿qué es el caracol? el algodón es una que una empresa lo quiso explotar pero bajo el número de específicos entonces la comunidad lo voy a apropiar de ello y sigue haciéndose tradicionalmente y ahí ¿quién apoyó a la comunidad? yo cuando estaba en culturas populares pero ¿saben lo peor del caso? ahora se lo comen los turistas en cócteles en Huatulco y estamos peor que cuando los japoneses pusieron a trabajar a los estamos en la etapa más crítica que se ha vivido del recurso y lo más frustrante es que hicimos ley y la no sé qué y la no sé cuánto y declaramos el parque logramos la declaración del parque nacional de Huatulco todo lo que se tenía que hacer legalmente lo hicimos y no hay vigilancia y sin vigilancia se está acabando el público entonces eso es algo bueno rápidamente ¿cómo se organizan? cuando el gobierno llega y dice orgánicense parte de que no saben organizarse que no están organizados pero yo les veo diciendo ¿no? pues es que hay que tener una organización ¿cuáles serían las diferentes formas de organización para producir un objeto artesanal? familiar familiar individual hay ciertas la joyería tiende a ser más individual ¿hay algunas? comunal comunal yo no conozco una sola que toda la comunidad le entre a producir un objeto ¿verdad? 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 ok vamos viendo entonces nosotros en el campo en la laza más tradicional vemos que el que produce vende o sea produce prepara la materia prima realiza el trabajo y vende lo que hace eso es lo que estamos acostumbrados a visualizar en la familia hay saberes hay una división del trabajo los niños aprenden jugando es un aprendizaje a largo plazo a través de muchos años les van soltando hay ayuda entre la familia hay otras actividades cuidar la casa claro que el dibujito de la aspiradora no es real no sé lo que encontré etcétera es decir hay crianza de niños hay muchos elementos pero el maestro independiente y las empresas hay toda una organización gremial mestiza vidrio soplado herrería talabartería una serie de oficios que llegaron con la conquista y que tuvieron en su época una organización gremial ya no puedes tener aprendices a quien no les pagues va a ir contra la constitución pero bueno tienes que pagar ese aprendizaje y esa es la artesanía que está muriendo más rápidamente más que la indígena sin embargo ¿qué fue lo que descubrí? que hay un proceso en el capitalismo de reorganización de los procesos productivos y de ser vertical se está volviendo horizontal ¿qué quiere decir eso? está surgiendo una división del trabajo no natural sino para poder producir más ¿algún ingeniero industrial? ¿alguien me habló que era ingeniero industrial? no hay no está aquí hoy bueno ahí está el ingeniero ¿cómo haces que una persona sea más productiva? supone que se analice los tiempos tiempos movimientos de una persona hiper especialización mueves la tuerca y te pasas ocho horas moviendo las puertas pues adivinen que eso ya llegó a la artesanía a ciertas artesanías es una producción en serio exacto y esto está permitiendo elevar el volumen de producción y pagar menos por la mano de obra y quien lo vende optimiza en esa en esa cuestión de la de la cuestión al revés el mundo al revés es uno de los elementos árboles de la vida de Metepec han ido a Metepec ¿cómo se? queda cerca no tiene que ir muy lejos está como a 40 minutos sería bueno que fueran un día a Metepec meterse a algunos talleres pues unas personas hacen los árboles son los más pobres de Metepec y dejan que el sol los seque un poquito y se lo llevan a los ricos artesanos que tienen el horno se lo compran lo meten al horno está cocido y luego contratan a mujeres que los decoren y son los que tienen la tienda y a veces son los más famosos y a veces muchas veces son famosos porque también son muy creativos pero ¿cómo hacen dinero? no vendiendo un árbol de 70 mil pesos al año sino su vaquita su vaquita lechera la que les da de comer es esta cadena productiva de comprar barato agregar valor y vender tener la tienda entonces es un fenómeno que está surgiendo en muchos lados ¿dónde encontré en México la fábrica humana? entre los me llevó la CONAP quería que hiciera yo un análisis en el camino con el director de la reserva íbamos en una camioneta estaba chispeando de pronto me dice ¡ay mira! está el hijo de King Sol vamos a darle un aventón y venía en su bicicleta y traía unos rollos de madera de madera traía estas estas estos pedazos de madera en tres tamaños para que platiques con él pues ya pone la bicicleta atrás platicada ¿de dónde vienes? no pues vengo de la comunidad central de no me acuerdo cómo se llama la comunidad ah sí ¿y qué fuiste a recoger? es que encargué unas barras para las las flechas mañana voy a tu casa entonces al otro día visité varias casas su papá de King Sol el King Sol hacía las puntas de pedernal y las vendía a todas las familias latandonas y en cada casa me encontré seis tamaños de 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 flechas seis tamaños de barras ahí es la uno la dos la tres la cuatro la cinco y pasé por la casa de don Antonio que es el último chamán y tenía un sembradío de carrizo y él era el especialista el dueño del carrizo y luego estaba Juan que le pone cera al hilo y luego en cada casa encontré a los ensambladores cada familia estaba ensamblando sus juegos de flechas y luego salimos a Palenque y ahí estaban todos los latandones a la puerta de la entrada del sitio arqueológico vendiendo sus juegos de flechas ¿y cómo le hacen? no, pues es que el primer día en los primeros días les pueden venderlo en un poco menos pero si ya se quedan varios días todos venden al mismo precio acuerdo entre latandones ¿qué es lo que toda persona que va a Chiapas compra? un juego de flechas y hay de todos los tamaños de uno al cinco si quieres mini tuvieron un problema aquí ven estas estas plumas pintadas con pintura de olio de pronto ¿qué sucedió? ¿qué creen que sucedió? ¿qué plumas usaban? ¿y cuál elemento ecológico impidió que siguieran usando esas plumas? Tucán no Quetzal no porque es un y es muy difícil agarrar un Quetzal loros estaban usando este plumas de loro y plumas del Tucán no podían exportar llegaba la gente al aeropuerto y vámonos ah está usted infligiendo la norm 059 pero más gravecites que es que es la internacional entonces alguien en la Bolón dijo bueno podemos enseñarles a usar pinturas de aceite y que pinten las plumas para que parezcan de loro o de guacamaya y lo que ven ahí son hechas para que parezcan entonces le dieron la vuelta a una restricción internacional para que siguieran pareciendo y de eso viven los lacandones y por más que hemos trabajado con el barro y con otras cuestiones lo que todo mundo quiere es su juego de flechas lacandones nadie les enseñó cómo hacer la fábrica humana arribaron a la fábrica humana por cuestiones lógicas casi casi comunitaria ahora sí como dicen ustedes bueno este es el otro estilo que ya es una empresa que no creo que encuentren ni siquiera en TEDx la filoña creo que vayan a encontrar una forma de organización más de deporte taller donde en un en un lugar se pongan y tengan mucha gente trabajando ese sería un contexto más más capitalista de producción bueno no me da tiempo de tocar mucho lo lo artesanal pero si tenemos para los que van a tener satiloía el martes hablamos ya del plomo ya se los platiqué perfecto este papel amate todos conocen el papel amate no les puedo contar la sobreexplotación del papel amate y que ha sucedido al acabarse el papel el ficus más fino el del papel blanco adivinen con que blanquean cloro 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 al río y a la a la este a los mantos freáticos al haber una producción masiva para papel ya no para los rituales los dioses rituales empezaron a usar otras especies esas especies requerían químicos ah aquí viene un precioso una preciosa hoja de dos por dos wow hablando de ni mandarlo a hacer gracias dibujado pero dibujado en pahuatlán o dibujado en por ti o chalito chalita con Pedro con don Pedro es el primero que hace buros nahuales muy bien bueno esta es una triple historia doble historia entonces empezaron a hacer papel y vender papel los de San Pablito en Puebla papel de diferentes dimensiones esto ya implica papel muy grande un marco de manera muy grande en el momento en que se acaba el ficus blanco tienen que empezar y buscar que otros materiales hay que tienen las características del ficus blanco que puede convertirse en papel y encontrarlo en el jonote colorado es muy duro es duro es duro de procesar procesaban con ceniza pues cuántas cenizas necesitaban para ahora hacer miles y miles de hojas no alcanzaban las cenizas estaban echando los encinos entonces llegó un artista de México y le dio una sugerencia ácido no me acuerdo que ¿te acuerdas Fer? ¿cuál es el ácido que usan para ablandar el jonote? ay denme nombres de ácido no con ese limpia se morizó un ablandador discúlpenme ahorita se me fue pero hay un ácido entonces echando ácido cloro para blanquear y ácido para ablandar y los vapores porque todo esto se hace en grandes peroles de metal de aluminio y siguen así tratamos de hacer un proyecto van a venir este año lucios y tal bueno ya vendrán mis compañeras que tomaron el toro por los cuernos para tratar de encontrar sustitutos de cómo ablandar blanquear no hemos encontrado pero por lo menos cómo ablandar y entonces las mismas personas que les dijeron cómo usar este ácido les pidieron hojas y las hojas se los dieron a los de Guerrero a los de Chalitla a que los decoraran porque decoraban sobre bar y esa es otra historia entonces tienes un papel que viaja cientos de kilómetros se hace aquí y se usa allá pero ya empezaron a pintar en el propio Pahuatlán entonces aquí están los objetos y el preciosismo una gran habilidad y capacidad de dibujar entonces vemos cómo un objeto que es exitoso mantiene a dos pueblos mantiene al pueblo de San Pablo y mantiene comunidades en Guerrero tienen muchas secuelas deforestación nunca hubieron cinco proyectos de reforestación todos fracasaron por una u otra manera y ahí va el asunto más ¿qué creen que sucedió cuando se empezaron a acabar las materias primas cercanas a la comunidad? surgió un nuevo intermediario un proveedor que empezó a salir más y más lejos y más lejos interesantemente a entender qué era lo que tenía que buscar qué especie podía ser susceptible de convertirse en papel si tú le hacías una cala al árbol y sacaba una lechita entonces agarraban los ejemplos marcaban el árbol se lo destripaban se lo llevaban a la persona en San Pablito que hiciera pruebas entonces de una especie hoy hay diez especies pero ya nada cerca de San Pablito entonces es como si tú tienes un vaso de agua y le echas una piedrita ¿qué hace? olitas y eso es lo que sucede cuando una materia prima natural convertida en una artesanía es demasiado exitosa se van más y más lejos buscando la materia prima que no es el caso del púrpura el púrpura está muy limitado y delimitado hasta que quién sabe qué pase a menos de que logremos programas de incentivar el manejo de los recursos de afuera hacia adentro no en la comunidad porque a ellos ya les cae del cielo bueno no me voy a meter a esto ya son seis y cuarto pobrecitos pero lo que sí quiero hablar es de esto porque creo que tiene la inquietud podemos intervenir nos lo están solicitando ¿cierto? nos están pidiendo que apoyemos que los apoyemos pues lo primero como les decía yo un diagnóstico tiene que haber un diagnóstico de los recursos naturales los culturales los humanos los tecnológicos pero tenemos una responsabilidad debemos conocer los mentales mis ideas pueden ser muy buenas ¿cómo sé que va a funcionar? si tengo una conexión con el mercado porque voy a crear productos para un mercado no para mí no es porque me guste o no me guste puedo ser un buen como un espejo ¿no? bueno si me gusta a mí pues a alguien más le gustará pero ¿cuántos más alguien es más? ay un momento y esto a lo mejor si es bueno tener un curso a lo mejor simplemente es tener un poco de sentido común o sea ¿qué se está comprando? ¿cuáles son los precios? los rangos de precio es que te están explotando vamos a hacer el estudio de los costos reales lo vendes en cinco pero tu costo es de cincuenta con base en una fórmula industrial no necesariamente en los tiempos y los ciclos de tu vida cotidiana ¿no? entonces hay tendencias ¿podemos producir suficiente? ¿cuál es el rango de precios de productos similares? hay que comparar barro con barro cazuelas de un lado con cazuelas de otros lados pero también cazuelas con este ollas de pedro bueno cosas de pedre ¿no? en un momento para tener los rangos tengo que unir el diagnóstico y la investigación y de ahí sacar estrategias ¿quién es? ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿al de altos recursos? ¿a gente joven como yo que puedo tener mucho buen gusto y muchas ganas pero que me falta en este momento de mi vida? dinero ¿cuánto puedo pagar? ¿10 pesos? ¿20? ¿50? ¿qué se puede producir con lo que ese rango de consumidores puede pagar? ¿cuál es el mejor lugar para venderlo para llevarlo y ofrecerlo? ¿cómo lo promuevo? una etiqueta una etiqueta ¿qué dice la etiqueta? ¿transmito información? ¿un folleto un crítico? la gente del diseño generalmente es lo primero que promueven es la etiqueta es una buena manera de agregarle un poco de valor porque lo que vendes no es solo el objeto sino que también tratas de transmitir la importancia de ese objeto en la cultura no lo des débil pues no puede quedarse solo en eso nosotros en la estrategia que tuvimos primero hacíamos prototipos y llevaba estábamos en un esquema de mayoreo entonces habían ferias de mayoreo íbamos a las ferias llevábamos toda nuestra propuesta de productos y nos levantábamos pedidos entonces si en una feria bueno íbamos a cuatro al año si en cuatro ferias nadie hacía un pedido de uno de mis productos teníamos un problema y teníamos que como a ver cuál es el problema el color la forma el objeto el precio generalmente era un problema de precio no que no gustara el producto no salía la cuenta en un esquema de mayoreo de que tenía que subir tres o cuatro veces y tiene uno que aprender a escuchar hay que escuchar al comprador oye y no lo puedes hacer así y no le pueden agregar esto y empiezas a defender el producto y empiezas a explicar es que tú no entiendes es un consejo gratis que te están dando y si cinco personas te dicen lo mismo esa es la adecuación que le tienes que hacer a tu objeto esto en un sentido integral ¿no? de un manejo integral entonces para nosotros hay que conocer los mercados los mejores consejos los vamos a dar cuando conocemos los mercados vamos a desarrollar líneas tenemos que analizar cada uno de los aspectos técnicos tenemos que ver la organización es por familias familias ampliadas entonces así hay que trabajar no con la lista que nos piden y que no haya parentes y contar una historia esto sería como la síntesis de cómo cómo llevar a cabo un buen proyecto yo le decía a algunas personas que estaban haciendo capacitación en campo y que presunían es que generamos doscientos prototipos en tal comunidad le digo ay qué bonito llenaron una bodega ¿cuántos de esos productos están en el mercado? ¿qué es lo que busca el productor? un producto en mi opinión destinado para la venta se tiene que medir en función de que tiene compra y de que esa compra se tradujo en dinero en la bolsa y esto no es fácil yo se los digo por experiencia no es fácil no es imposible no es fácil aquí hay un caso de el uso de la jícara no me metí a la jícara mucho estos los compré eran de la India hicimos un proyecto en pirotepa de Don Luis donde ellos también trabajan la jícara y ellos solitos fueron encontrando la idea del diseño de Los Aretes esto es de Tabasco esto es de Oaxaca esto ha tenido mucho éxito hay mucha creatividad es sin embargo la miniaturización del trabajo de una jícara labrada ya vieron cuando este tiene calados este quizás este tiene un trabajo también este a este le cuelgan a los dos les cuelgan cositas imagínense lo que es labrar la jícara cortar la jícara hacerle el hoyito ponerle el arito y armar el arete 40 pesos un par de años no están contando su tiempo realmente están hay un subsidio a una parte de ese proceso productivo pero como ya hace muchas familias ya hay un precio tomado como el precio base ¿no? y eso puede ser problemático a mediano plazo entonces yo lo que quiero terminar es con con esto ¿cuántos diseñadores quedan ahorita en la clase? ¿cuál es el papel del diseño en el proceso de desarrollo artesanal? ¿cuáles creen ustedes que es su papel? darle sustentabilidad que no se acabe que pueda seguir que pueda generar alguna ganancia pero que tampoco afecte el ecosistema ¿alguna otra idea? darle valor a que grado y tratar de deficientar el sistema ¿creen? ¿dónde se ubica en el proceso? ¿todo ese proceso? ¿qué tan importante es el papel del diseñador? ¿qué tan importante pues no creo que haya un papel que sea mayor o menor que otros cada función en el proceso es de igual valía y pues el diseñador solo es un eslabón de esa maquinaria con la misma importancia que el productor con la misma importancia que no sé el mecenas es solo un eslabón de una maquinaria al momento de dar prioridad a uno es cuando empiezan los líos ¿por qué el diseñador es más importante que el manufacturero si el del taller que realmente es el que hace el producto al final o sea no se le atribuye un valor menor al del diseñador cuando él es el que se encarga de que todas esas piezas serían perfectas ¿no? Bueno al final de cuentas uno de los papeles de un diseñador es poder tomar las herramientas que estás atribuyendo y traducir lo que en este caso el artesano quiere que quiere su producto y lograr que que eso que los signos que quiere comunicar o y vender lleguen a un a un a un público o sea lograr que que ese público acerce el producto sin que pierda el sentido dinero sí igual también un poco acercar a o sea dar a conocer el producto que realiza el artesano y también un poco también aparte del diseñador como para ya que vas muy lejos hay ciertas cosas como los tequilas o ciertas botellas o hay ciertos protocolos leyes que hay que llenar para que se pueda vender ese producto en cierto sitio entonces ahí es donde entra el diseñador y igual que artesanía lo que pasaba un poco con el ejemplo de las flechas de que le dieran las plumas y así darle ese tipo de ideas o de tips para que si se pueda vender el producto en otro mercado en este caso creo que en lo que podemos más bien aportar es en la resonación y existan estas tendencias que te pueden servir y potenciar en realidad como todas las tradiciones que ellos traen porque nosotros como tal no siento que le podamos agregar un valor o sea en sí el trabajo que ellos tienen tiene mucho más valor que nosotros podamos aprender aquí entonces nosotros lo único que podemos decirles es mira están estas tendencias que están funcionando y podemos adecuarlas nosotros a tu sistema de trabajo de tal forma que lo que te representa como cultura como pueblo como signos específicos que ustedes decían que eran muy fáciles decir ah esto es de el Istmo de Tehuacepé esto es de la Sierra de Oaxaca o sea son como determinadas colores texturas eso por decir esto es lo que te va a definir y lo que va a hacer que la gente te compre la gente no no quiere comprar algo novedoso entonces esa idea de que la gente compra cosas novedosas no es cierto compra cosas que tengan autenticidad o sea que demuestren de donde quieren hacia donde van una de las cosas una de las cosas que no toqué y que tú estás tocando de alguna manera cuando estuve apoyando con los lacandones un funcionario dijo que por qué no llevábamos maquinaria para que produjeran más y yo le dije al revés hay que promover esto como arte lacandón arte lacandón y no que produzcan más sino lo que producen que tengan la historia y que se pueda vender en un mejor valor de alguna manera no debemos estar obsesionados que todo tiene que cambiar que todo tiene que ser diferente quizás podemos mejorar la estrategia de comunicación a veces si se requiere una adecuación esa adecuación sin embargo implica algo un riesgo ¿quién va a asumir el riesgo? ¿por qué buscamos dinero y por qué de alguna manera hay ventajas cuando el gobierno tiene dinero? porque ese es el dinero para los experimentos para las adecuaciones y para minimizar el riesgo al productor oye cambia estos son los colores de tendencia si va acá y entonces en vez de tener estos colores chillantes de sus listones vamos a usar la dama natural y vamos a hacer listones de blanco no crudo beige café y gris y gris puede ser una buena idea pero en la blusa tradicional no lo sé no estoy segura entonces estas cuestiones por eso se vuelve complejo el trabajo es hay una responsabilidad también en la sugerencia y tiene en mi opinión el maestro Schultz lo sabe muy bien todo proyecto debería en principio tener una salida del mercado han estado haciendo las ventas al final del ciclo ¿por qué? para que se pruebe para que el público vea lo que se está proponiendo y entonces puedan captar y decir sale si vale la pena entonces aquí lo que quiero decir es el el gobierno ha mandado no cientos miles y miles de gente al campo que estudian la carrera de diseño muy pocas veces les dicen a dónde van casi nunca hacen una investigación de dónde van llegan a inspirarse y yo he argumentado tenemos bodegas y bodegas de prototipos no realizamos esa para mí es una gran irresponsabilidad y además sirve como una vacuna antidiseñadora ahí vienen estos otra vez a ver ahora que nos vienen a plantear espero que no les pase a ustedes hay que hay que buscar la sensibilidad ¿no? entonces para mí el problema no sólo de gobierno de muchas ONGs es es que se ve el diseño como un fin en sí mismo por eso les pregunté a ustedes ¿cuál es su papel? ustedes no son la llave mágica no son ustedes los que van a llegar a abrir la puerta y se va a desatar todo todo va de la mano diseño mercado mercado diseño ideas simplemente mejorar la forma de promover lo que se hace puede ser un gran una gran manera de apoyar bueno ya no voy a hablar más vamos a usar unos ejemplos porque ya son seis y medio este es esto era tradicionalmente un mantel de una comunidad que se llama Comitán Chiapas comunidad este fundada por guatemaltecos que llegaron que hubo ahí un movimiento bueno Chiapas pertenecía a Guatemala si lo saben entonces cuando yo llegué en los setentas a Chiapas pues eran de algodón y eran manteles para la mesa y eran de algodón con estos diseños hechos en telar programados en los telares y poco a poco fueron metiendo articelas ¿saben ustedes lo que es la articela? ¿no? seda artificial ¿qué será la seda artificial? ¿qué será un sustituto de la seda? pues es un es un es un material hecho por el hombre de pulpa de árboles se hace se toman los árboles se hace pulpa y de esa pulpa se hace un hilo el rayón y el acetato son los nombres de este formales de la chisela y brilla y por eso es seda artificial porque brilla se empezaron y luego empezaron a hacer combinaciones de colores y se convirtió en un rebocito en un chal y luego llegaron las diseñadoras a Chiapas como bueno esta chica es Chiapaneca se llama este ay Dios mío ¿cómo se llama? yo sé cómo se llama pero se me olvidó y planteó a ver vuélvelo vuélvelo ¿qué hizo ella? aparte la bolsa o sea la piel y sus toques yo creo que le falló un poco la proporción porque quedó demasiado ancha ¿no? ancha de aquí se hace aquí pero ¿qué hizo con los productores? ¿en qué se inspiró del reboso y qué sucedió? revisen el reboso y revisen la bolsa el material es el mismo los patrones ¿no? los patrones que dicen los patrones vio esto y dijo este es el menos étnico es el más abstracto del diseño o el esencial y les pidió la tela completa y con eso hizo corte y confección de su bolsa variaciones sobre un tema ¿no? ¿le estás quitando la identidad que decían? no lo sé no sé si le está quitando la identidad le está abriendo a un comprador diferente si ella agarra en la tela en esta parte en esta esto lo va a hacer mucho más étnico esto lo hace más contemporáneo yo no me voy a poner tu pregunta es muy válida ¿conserva o no conserva la identidad? entonces tengo un char es decir pero en términos de mercados es una pregunta y en términos de impacto también es una pregunta ¿alguien sabe con qué está hecha esta bolsa? ¿rafia? ¿saben qué es la rafia? la auténtica rafia es una planta que solo se da en Madagascar no andábamos andábamos bien por rafia y por aquí ya le dieron en el clavo rafia de plástico ¿cuál creen ustedes que es el material original con que hacían estas bolsas? palma ¿qué sucede con la palma mexicana? bueno ahora ya se está escaseando no resiste yo me compro mi bolsa de palma y a la semana ya se le chispó la asa ya se le rompió la orilla las palmas desde Colombia son envidiables las de Indonesia son tienen una gran plasticidad y aguantan nuestra palma no aguantan alguien les acercó la rafia de plástico punto en contra el plástico ¿de dónde viene? del petróleo no es sustentable el recurso a la altura puntos a favor no necesariamente no necesariamente más barato pero creo que tienen razón porque la palma la tienen que ir a buscar y luego la tienen que procesar últimamente no he comparado el precio entre la de palma y la de plástico jalón de orejas para mí pongan ustedes que el precio no es un se vuelve pongan ustedes la palma es más cara y la rafia de plástico es más económica pero ¿cuál es el otro factor que hace que Marta compre de estas bolsas? le puedo echar casi casi la botella de agua y la computadora y todo eso tiene una resistencia impresionante y hay en todos los colores habidos y por haber un color dos colores diez colores y esto ha hecho que las gentes de estas comunidades tengan un ingreso más constante y permanente la rafia de plástico ha venido a ser en términos económicos un gran apoyo por eso les dije bueno ¿cuáles son los puntos a favor y cuáles son los puntos en contra? es parte del diagnóstico FONAC primero muerto ya es hora que acabe yo ya se acabó porque es un mensaje criminal del joven que está acá yo este ¿qué estaba diciendo? FONAC FONAC cuando trabajé en FONAC yo les dije yo no estoy peleada con las bolsas de rafia de plástico ingreso una mujer puede comprar varias sobre nuestro cadáver el plástico no entra con nada hicieron una compra y nunca más son decisiones son parte este es un diagnóstico de una institución que nació diciendo que promueve el auténtico arte control ¿qué traigo puesto hoy aquí? y también traje el martes ¿no? lo que siempre uso un reboso pero hay de reboso yo ahorita estoy en una campaña de apoyo integral y promoción y discusión del reboso que lleva esta técnica el ITAT el CASP no voy a entrar en detalle es muy laborioso es el auténtico reboso mexicano es una técnica ¿conocen el TIDA? agarras una playera le pones ligas si lo metes al agua esto es un diseño hecho sobre los hilos dibujas sobre los hilos amarras tiñes vuelves a poner un timbre desatas montas en el telar y tejas está en riesgo de desamarrarse está laborioso y nadie sabe todo lo que lleva y además ¿y qué representa el reboso? ¿a quién asociamos el reboso? la maría que es sucia que está en la banqueta la marchanda del mercado la mujer del campo ¿qué se pone hoy en día? un suéter o una capita de acrilal también como un medio para cargar a los bebés tuvimos un taller de un grupo que se llama cargarte de cómo cargar tu bebé con reboso en el encuentro que hicimos en julio es decir ha tenido una serie de usos pero hoy todo el mundo quiere la cangurera o otros ser moderno es ir es abandonar toda la tradición con todo y su sabiduría entonces bueno hay un ahorita hay un movimiento que nos está buscando de pronto alguien se le ocurrió hacer esto ¿qué le hizo al reboso? esto es tela de reboso y hay zapatos y hay bolsas hay aretes cuando empezó a salir esto me llamaban en Tenarzingo los los reboceros preocupadísimos ¿qué va a pasar con el reboso? les dolía que un reboso y su trabajo acabaran en unos zapatos pegados al piso y el ponco y yo lo que les pude decir fue son ciclos hay quien va a comprar esto y poco a poco nuestra labor es explicarle todo lo que implica la producción para que se vuelva a beneficiar esto las dos son válidas el gran problema es que no hay jóvenes porque es una cadena productiva y les pagan muy poco a lo largo de la cadena en la fábrica humana con pagos muy muy bajos estamos en una injusticia donde si logramos empezar a revertir y hay más demanda ahorita por el reboso pero no hay un impacto todavía en los talleres Rafito que es un buen amigo de Tenarzingo dice bueno antes del encuentro de 2011 hemos tenido dos encuentros y mucha mucha labor de difusión y no somos los únicos también culturas populares en esta etapa que contribuyamos con el tema de Tenarzingo hace una peregrina y Santa María también pero con así resonancia nacional quizás fuimos uno de los primeros en decir es que hay que decir el reboso se va a perder bueno cierto tipo de reboso va este ir y es que este reboso lleva 17 pasos para hacer este reboso a lo mejor no entienden los 17 pero la palabra 17 pasos ya ya te dice oye es que esto tiene mucho que tenía cuatro que ya estaban abandonados y tres estaban usando o sea a raíz de los dos encuentros ya tiene siete trabajando y ya necesitan ampliar su taller y su compadre Saúl tenía diez en su taller y trabajaban cuatro y ya tiene los diez telados trabajan entonces una parte de volver a crear una demanda no con la campesina y la indígena sino con la clase media urbana incluso el reboso de autor con las mujeres que tienen dinero lo estamos logrando pero hay un asunto que todavía no estamos logrando gente joven le pregunté a Fito ¿cuántos años tienen tus trabajadores de los telares y del que te ayuda con el amarro y el desatado y todo eso? los más jóvenes la edad de mi hijo treinta y tantos y la mayoría sesenta setenta y ochenta entonces ahorita para mí ya no es solo ya mi prioridad ya no puede seguir promoviendo sino buscar los fondos el mecenazgo de cómo hacerlo atractivo para jóvenes y no va a estar fácil bueno menciona los ciclos y a lo largo de la plática me viene mucho esto a la mente ¿no? la artesanía en su momento en su inicio no era artesanía era una revolución tecnológica bastante impresionante ¿no? hubo gente que dijo pero cómo lo viejo que hacíamos ya no se va a hacer desapareció ¿no? y desafortunada o afortunadamente la artesanía está pasando por esta etapa ahora ¿no? también creo que es momento de dar el salto decir bueno ¿qué tan valiosa es una artesanía que me está destruyendo todo un bosque? ¿no? o sea también ya es medida del impacto ambiental ¿no? también menciona que el plástico genera un impacto ambiental pero a la larga creo que genera mayor impacto destruir un bosque que usar un polímero ¿no? porque además la bolsa de palma me va a durar una semana ¿no? y la bolsa de plástico un mes solo es hacer estas mediciones creo que a una escala mayor ¿no? y ver cómo funciona realmente la evolución que es algo tiene que morir algo va a surgir ¿no? entonces también también no sé qué tan bueno sea este apego a retomar la artesanía que como tal ya no es una innovación tecnológica no quiero decir industrial ¿no? porque podemos llegar a otro tipo de desarrollo que no sea tan invasivo ¿no? entonces este pues también es eso ¿no? quizá tengamos que dejar de morir el jarrón con barro y con plomo para usar un jarrón que no nos haga daño ¿no? este también es como no sé quizá es algo menos romántico ¿no? el de pues evolucionar crecer cambiar el paradigma desde ahora ¿no? no esperar a que que va a pasar cuando el telar de cintura se muera hacer telares de cintura nuevos que no requieran al artesano ahí ¿no? también se procura que la artesanía sea así pero tú ya tienes un artesano que ahora es un esclavo y no tiene la libertad ¿no? o sea yo puedo ser un artesano que hago una pieza en seis meses porque sé que la voy a vender en tantos miles de pesos porque es un buen producto y no voy a hacer 40 mil artesanías de dos pesos que requieren más tiempo que requieren más trabajo y que pues no son apreciados por los jóvenes o sea también es una realidad no es una cuestión de oferta y demanda y pues no hay demanda ¿no? entonces ¿para qué seguir generando una oferta que no tiene que no tiene consumo? nada más es dar ese salto de fe ¿no? de decir bueno ya pasó esa etapa ¿no? también es como destinar a provincia a estas comunidades a tú solo vas a dedicarte toda tu vida a hacer telares de cintura porque es la tradición cuando no es cierto ¿no? la misma gente del pueblo lo demuestra cuando ya empieza a hacer otras cosas ¿no? busca trascender digamos que estamos en edades ¿no? la edad de piedra aquí es diferente a la edad de piedra en Egipto ¿no? sucedieron en diferentes momentos entonces la edad del telar sigue vigente porque la queremos conservar no es como mantener un enfermo en agonía ah pues tú sigue haciéndolo más bien ¿no? cuando no es cierto vamos a hacer más cosas ¿no? de lo que tú dices que es muy sabio y creo que recoge mucho de lo que he tratado de transmitirles hay que actuar con conocimiento hay que entender y hay que tratar de ver cuál es el impacto de las acciones y cuál es la realidad sin embargo yo sí soy un poco sino romántica sí siento que quizás menos artesanos mejor pagados puede ser una de las vías que quien teja el telar de cintura por vocación siga o que sea una persona muy creativa pues los que lo hacen porque van a conseguir cinco pesos quizás ellos solos lo van a ir dejando pero la creatividad la tienen ¿qué otras opciones de creatividad podemos trabajar? ¿no? podemos usar por ahí doctor ¿cómo está? hola hola buenas tardes sí para una hora reflexión muchas gracias por la participación como reflexión igual en esta idea de por qué estamos aquí por qué vamos a ir ahí se produce ¿qué más no se produce? se produce ya lleva un término se crea artesanía para compartir o para confecir ¿no? eso sería una reflexión que a lo mejor a ver si me ayuda a ustedes creo que no hay ninguna pregunta no debe ser la correcta si no es más reflexión y la otra parte es que hay detrás de toda la artesanía si tendríamos que repensar esta la creación de artesanía ¿no? que hay detrás de toda la artesanía de qué lo sustenta para que sea artesanía cultura y de qué culturas estamos hablando ¿no? entonces nada más como reflexión son tantos factores es multifactorial yo con el asunto y reboso de jaspe yo tomé como mi diagnóstico era nadie sabe cómo se hace muy poca gente sabe cómo se hace pues qué voy a hacer dejar que los chales de los chales de hechos con jacart en Guanajuato sean el nuevo reboso pues yo tengo un dicho todo reboso es un chal pero no todo chal es un reboso hablando de este reboso en particular que tiene su papel en la historia entonces sí como individuo pero yo representando a un grupo de individuos dije hay que hacer lo posible porque no se pierda tan pronto ahí es andamos el diagnóstico permanente me dice ok estamos logrando aumentar un poco la demanda a través de la educación porque muchas veces en mercadotecnia te dicen realmente puedes educar al consumidor es una pregunta que hacen en todas las escuelas en todos los cursos de mercadotecnia puedes educar al consumidor es decir puedes hacer que a través del conocimiento aprecie las cosas de una manera diferente en Estados Unidos y ustedes dicen que no yo vivo en un país muy rico culturalmente y yo digo yo creo que sí ¿por qué no? hay que hay que buscarle hay que buscarle de manera con estrategias planificadas viendo viendo trabajando entonces podríamos darle la vuelta y decir pues adiós reboso de jaspe ahí está don Evaristo que tiene 89 años o 90 que no deja descendiente y ahí está Arturo Estrada que es una estrella que está subiendo a lo mejor habrán 40 en 20 años o podemos tratar de trabajar trabajar y que por lo menos se mantenga la producción actual no digamos que aumente pero que no siga cayendo en la medida en que son decisiones con estrategia y buscando los fondos porque todo esto cuesta pues vamos viendo si esto es factible si no hacemos nada podemos no hacer nada y decir pues hay que las fuerzas del mercado y la cultura lo lleve a donde lo lleve es donde yo les digo los vamos a contar con los dedos en la mano entonces como antropóloga aplicada somos los que analizamos la realidad y tratamos de actuar sobre ella yo no me doy por vencida claro no puedo ser yo solamente la que yo no Marta yo un individuo que tomo la decisión tiene que haber toda una serie de factores que se muevan junto con ello yo lo que he tratado de hacer en estas dos pláticas es decirles no pueden solo guiarse por sus instintos tienen que documentarse ver, buscar alguien preguntaba ¿qué proyectos exitosos hay? hay que ir y ver y consultar y preguntar y preguntarse uno mismo ese es el camino por el que creo que puedo tener un mayor impacto y regresando a la gran duda de Jesús competencia o colaboración compartir o colaborar digo compartir o competir ¿no? y eso ustedes afortunadamente van a tener pláticas muy interesantes que no es solo a nivel de la producción arsenal sino es de lo que hablaba no es lo mismo una cultura basada en el consenso y la colaboración que la cultura capitalista y neocapitalista te mete y te mete y te mete ¿tú para qué compartes? ¿para qué participas en la fiesta como mayordomo si te va a costar veinte mil pesos y te vas a endrogar? no vente a mi religión porque entonces ya todo lo que ganas es para ti y tu familia son son cuestiones completamente opuestas de aspiraciones de civilización y culturales y el sistema está yéndose directo a tratar de destruir todo lo que es la comunalidad hoy en día tiene nombre comunalidad hay un movimiento este movimiento ahorita tiene más fuerza en Oaxaca ¿por qué Oaxaca? pues la casualidad es que también fue el primer estado que pudo revertir que todo el sistema electoral fuera por partidos y que pudo meter que se pudiera elegir a sus autoridades por usos y costumbres todo va en todo está enlazado en un sentido de otra manera de vivir la vida y de los valores los valores colectivos y yo lo que siento es cuando uno encuentra un espacio como como ser mecenas de esos espacios de tomas de decisión muy diferentes a los que estamos acostumbrados no sé Jesús por ahí va pero lo van a fortalecer con las pláticas sí hola yo soy externo de hecho vine por toda la situación perdón por la traducción yo vengo con un proyecto de hecho me estoy acercando a la universidad con un proyecto yo soy de UTP de donde se produce la pirotecnia de hecho se fabrica el mayor por cierto de la pirotecnia internacional pero a mí me sucede algo muy diferente y escuché gran parte de su plática de su conferencia pero a mí me sucede algo muy diferente yo traigo un proyecto de integrador social de desarrollo inclusive de tecnificación de tanto del producto que se hace en sí que es la pirotecnia como inclusive traigo unas muestras como de allá es muy difícil esta parte de compartir y muy fácil la parte de competir muy 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 fácil y la parte de maestro adulto muy difícil pero la parte de yo productor es muy sencilla de hecho me estoy acercando a la universidad para precisamente que me pudieran apoyar yo hace dos años invité a gran parte del pueblo para que cada quien colaborara con una parte de su pirotecnia y llevarme esa pirotecnia o llevarnos esa pirotecnia a la inauguración y clausura del mundial de Brasil hice toda la parte logística y todo este rollo yo me quería llevar a México no a Tultepec sino a México en una representación diferente salir también de los estereotipos nada más de penachos y bailables o banda norteña sino complementarlo con los toritos que es único como tal en Latinoamérica y complementarlo con los castillos pirotécnicos que desgraciadamente no sé si no no he sabido hacer mi pitch para con ellos o no sé qué me está pasando no tuve colaboración de ellos se vino otro evento en Veracruz centroamericanos y sucedió lo mismo o sea no tuve el último evento en abril fueron inauguración de la liga mexicana de béisbol conseguí varios eventos y la idea era llevarme a mi municipio y con lo mismo con espectáculo pirotécnico y los de Cantoya y textual le dijeron es que tú quieres cobrar y nosotros hacer toda la elaboración y tú vas a cobrar de todos los eventos y bueno pues si al final de cuentas yo maneje todos los eventos pues a lo mejor no te estoy pidiendo yo revenderlos sino una comisión de esa venta porque mi proyecto es escalable de hecho la idea es producir pirotecnia en México y de inicio exportarla a Estados Unidos a la comunidad mexicana que no tienen acceso a la pirotecnia en México porque de hecho no se exporta ni siquiera un cerillo o una paloma entonces ahí es muy complicado porque es al revés o sea tú por qué quieres que yo te enseñe o por qué tú me quieres comprar como tal yo te vendo pero nada más o sea no hay esa amalgama por decirlo de alguna manera entonces estoy viniendo yo ahorita dije bueno ya los invité ya les dije varias cosas no me dicen nada no les interesa todo lo que estoy haciendo no sé si esté bien hacerlo yo por mi cuenta y en su momento que ya vean los avances a lo mejor empezar a hacer como una cooperativa una asociación no sé un grupo pues y por eso estoy viniendo a la universidad de hecho vine la idea es ir a diseño para la parte de imagen y todo este arroyo y ahorita vi sus conferencias y que chingo viene el martes y por eso me quedé ahí porque me fui y regresé y la idea es eso tecnificar inventarle un poquito de ciencia a la parte artesanal perfeccionalizarlo y en su momento empezar a abrir mercados escalarlo y trascender pero con una artesanía mexicana porque muchos confunden el globo de Cantoya por ejemplo con la linterna china o el globo tailandés y no saben la historia de lo que es el globo de Cantoya inclusive ni en mi pueblo muchos saben esa parte de la trayectoria o yo por ejemplo he estado tuve un evento de posgrado de Conacy donde me acerqué a algunas escuelas donde me pudieran apoyar con la investigación de por qué en específico mi pueblo se convirtió en el mayor productor a nivel nacional dado las condiciones del clima o de la tierra pensando que sea el azufre o no sé por esa parte de la historia que yo todavía no he rascado un poco entonces con todo lo que usted mencionó estoy totalmente de acuerdo y se quedó corta o sea al final de cuentas se quedó corta pero a mí me pasa todo lo contrario todo lo contrario que yo trato de hacer esa labor social esa parte de desarrollo humano de desarrollo de 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 la misma artesanía y no no me es posible con el pueblo o sea tú yo estoy haciendo un día tú me acabas de contar una interesante historia de las afilaciones y dices pero no me dice nada pero sí te dicen ya te dijeron ya te dijeron tú quieres hacerte rica costa nuestra tú quieres o sea de lo que dijiste ahorita ah es que lo que tú quieres es que yo te trabaje y tú y va y tú le saques a los eventos en tu racionalidad que tiene de mano oiga denme una comisión y no sucede así entonces lo primero es yo como científico social lo que diría hay que ver cuáles son los mecanismos y el pensamiento la racionalidad económica de tu pueblo para decir para decirte ¿cómo te llamas? Edgar oye Edgar pensar que todo el pueblo va a jalar no pero ¿sabes qué? que hay un grupo de jóvenes que pueden que sí jale con ti por esto es tu miedo o puede ser que al contrario que ese diagnóstico arroje Edgar busca dinero y convierte en el promotor y paga las cosas lo que acabas de decir aquí sentada no puedo pero si requieres que la universidad esté el maestro Schultz que es la persona clave con la que tú quieres hablar y de alguna manera no sé Fernando un grupo multidisciplinario tratar de ayudarte analizar tu proyecto ¿dónde quedas tú? ¿dónde quedan los talleres? ¿cómo ven ellos? ¿cuáles son sus aspiraciones? ¿cuáles son las tuyas? y si hay base para muy alto o no o si es de esta otra manera ahorita no lo podemos no podemos hablar de mucho más tan esencial por ejemplo o sea para mí son incongruencias yo les estoy diciendo vamos a hacer todo lo posible para la seguridad para la biotequia o sea usted no corra riesgos vamos en su momento a apoyarnos con científicos para evitar lo más que se puedan riesgos y no quieren no acceden o sea así está bien es que todo el pueblo no es con todo el pueblo hay que ir buscando quienes con ejemplos pequeños ejemplos donde se reduzcan los riesgos o donde se pueda lograr llegar a otro punto se vaya esto haciendo cuando yo empecé en los 70 las cooperativas eran de toda la comunidad aprendimos y no vamos ya no ya el país ya es otro el capitalismo ya metió todo su veleno y es difícil yo tengo que terminar ahorita con los compañeros pero podemos platicar ahorita saliendo y con el maestro entonces lo último con base en los puntos está aquí Jimena ¿qué es lo más importante de la experiencia que ustedes van a tener en campo? ¿qué es lo más importante? el aprendizaje ¿no? el aprendizaje y para aprender cómo debo enfrentarme a la situación que voy a vivir una situación muy diferente a mi cotidiana no llegar a imponer sino ver las necesidades de los artesanos de lo que ellos te soliciten de acuerdo a lo que ellos han estado trabajando ni siquiera lo primero que van a hacer es acercarse a seres humanos familias y comunidades que viven una realidad diferente empatía palabra clara si voy a aprender pero yo traigo otro barragio ¿qué creen? ¿quiénes creen ustedes que van a ser los que más se les van a acercar? niños ¿y qué van a querer los niños saber? ¿de qué? de ti no que eres de dónde vienes ni siquiera nada igual no fuera bueno sí claro que sí ¿cuáles son los gadgets que llevamos de la ciudad? celular el celular la cámara el iPad los estos los unífonos ¿cómo podemos transformar eso en vez de aislarnos porque tendremos aislar no nos caminen todos estamos y nos paramos en algunos casos afortunadamente no hay señal va a haber pero tienen sus pollitos ¿no? si no hay señal de todos no estoy claro esto que puede servir para aislarnos también es una herramienta para de integración que jueguen con todos los cuidados del mundo porque no debe caerse ¿no? porque etcétera etcétera lleven con buenos protectores pero es un elemento de empatía ¿qué otros elementos de empatía puede haber? puede haber y no sea una actividad ajena a ellos pueden ser libros o algunos objetos y de la vida cotidiana no comparir si una comida les tengo una noticia van a dormir y vivir ahí tres semanas que es uno de los elementos que también hay que cuidar muchísimo ustedes van a llegar a casa de una familia esa familia va a querer sobre estos colegios y van a ver con resquemó desde el inicio dejen claro que sí que están muy agradecidos que qué bonito pero que ustedes tienen la obligación de conocer a más familias si no la colaboración te va a convertir en competencia de yo tengo tengo a mi diseñador o tengo a mi ingeniero o tengo a mi y no van a poder conocer más pues también ustedes tienen el derecho de establecer un límite de posesión muy amablemente y todo pero establezcan también el papel que juegan en este diálogo en esta estancia y sí claro cada casa nos va a ofrecer algo ¿no? llevar elementos que ustedes un largo camino que se compone de muchos eslaboncitos de algunos esto comienza esto comienza recién comienza muy bien y en pedo todavía sigan porque no me haría que quedar un paro bueno me voy a tener que esperar hasta el año que entra para mi cajita feliz pero me puedo enterar cuando les vaya no sé alguna duda algo muy breve de la experiencia en el campo o sea estando en una comunidad en donde sea no es una frase muy sencilla al lugar a donde fueres siempre es lo que vieres ¿no? entonces creo que esa es la fórmula para funcionar en cualquier lugar si ves que funciona de cierta manera la comunidad en la que estás pues te adaptas ¿no? yo creo que ya somos personas suficientemente grandes para adaptarnos a pues ni modo no voy a tomar choconil todas las noches pero algo ¿no? o sea respecto a nuestros hábitos pues nosotros vamos de observadores y al final somos intrusos ¿no? intrusos que vamos a vivir en casa de personas entonces solo es eso pues adaptarse a su estilo de vida y no hacer tanto el mismo para los que van a comunidad indígena no tengan mucho cuidado entre las primeras cosas que tienen que ver es si hombres y mujeres hablan si hermanos y hermanas hablan si hay una cuestión de edades y de y de ciertos cuestiones culturales es muy importante incluso en un lugar como tenés no van de conquistadores compañeros o compañeros o compañeros esto puede poner en riesgo a todos ¿no? entonces es una convivencia con ojos abiertos y entre los padres cuando regresen respetan a los viejitos como yo también bueno muchas gracias 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 Gracias.